La señora Trenham. 1938 a 1948. Capítulo 32. Te he invitado a pasar el fin de semana en Yorkshire para informarte exactamente de lo que puedes esperar de mi testamento. Mi padre estaba sentado a su escritorio y yo ocupaba un sillón de cuero frente a él, el que siempre le había gustado a mi madre. Aunque me había puesto el nombre de Margaret Etel en su honor, ahí terminaba cualquier parecido, como él no dejaba nunca de recordarme. Lo observé mientras prensaba con esmero el tabaco en la cazoleta de su pipa de madera de espino, preguntándome qué sería lo que me iba a decir. Se tomó su tiempo antes de mirarme a los ojos para anunciar, he tomado la decisión de dejarle todas mis posesiones a Daniel Trampe. La revelación me dejó tan sorprendida que tardé unos instantes en articular una respuesta aceptable. Pero, padre, ahora que Gai ha muerto, ¿no debería ser Nigel el legítimo heredero? Daniel habría sido el legítimo heredero si tu hijo se hubiera comportado con honor. Gai tendría que haber vuelto de la India para casarse con la señorita Salmon en cuanto ésta le informó de que estaba esperando a su hijo. Pero el padre de Daniel es Trampe, protesté. Él mismo lo ha reconocido siempre. La partida de nacimiento. No lo ha negado nunca, eso es cierto. Pero no me tomes por tonto, Etel. Lo único que demuestra esa partida de nacimiento es que, a diferencia de mi difunto nieto, Charlie Trampe sabe lo que es el sentido de la responsabilidad. En cualquier caso, la relación entre ambos es incuestionable para los que hemos visto crecer tanto a Gai como a Daniel. No estaba segura de haber entendido bien a mi padre. ¿Has visto a Daniel Trampe? Oh, sí, replicó mientras echaba mano de la caja de cerillas que había encima de la mesa. He visitado Saint Paul en dos ocasiones. La primera, cuando el chico estaba actuando en un recital. Me senté cerca del escenario y lo observé con atención durante dos horas. No se le daba nada mal, la verdad. Y después al año siguiente, el día de los fundadores, cuando le concedieron el premio Newton de matemáticas. Lo seguí mientras acompañaba a sus padres a tomar el té en los jardines del director. Así que te puedo asegurar que su parecido con el difunto Gai no se limita al físico. Pero Nigel merece ser tratado como su igual, por lo menos. Protesté mientras me devanaba los sesos en busca de alguna respuesta racional que pudiera motivar a mi padre a cambiar de opinión. Nigel no es su igual ni lo será nunca, replicó mi padre, prendiendo una cerilla antes de emprender el interminable proceso de aspiración que precedía siempre a sus intentos por encender la pipa. No nos engañemos, Etel. Los dos sabemos desde hace tiempo que el crío ni siquiera es digno de ocupar un puesto en la junta de Harcastles, menos aún de que nadie lo considere mi sucesor. Mientras mi padre le daba enérgicas caladas a la pipa, dejé vagar la mirada hasta el cuadro de un prado con dos caballos que colgaba en la pared a su espalda y me esforcé por imponer algo de orden a mis pensamientos. Quizás se te haya olvidado ya, querida, que Nigel se las apañó incluso para suspender sus exámenes finales en Sanjursaín Proeza, según entendido, que hoy en día consiguen muy pocos. También se me ha informado hace poco de que, si todavía conserva su puesto actual con Kit Katiaiken, se debe exclusivamente a que tú le has metido en la cabeza al socio principal la idea de que, no dentro de mucho, serán ellos los que gestionen el portafolio de los Harcastle. Cada una de sus frases venía subrayada por los penachos de humo que expulsaba su pipa. Cosa que no va a ocurrir, te lo aseguro. Me descubrí incapaz de mirarlo a la cara. En vez de eso, mis ojos saltaron del estubus que había en la pared detrás de su escritorio a las filas y más filas de libros que se había pasado toda una vida coleccionando. Dickens, todas las primeras ediciones, Henry James, un autor moderno al que admiraba, e innumerables blacks de todos los tipos, desde las cartas manuscritas que atesoraba a ediciones conmemorativas. Entonces llegó el segundo mazazo. Dado que no hay un solo miembro de esta familia que esté capacitado para sucederme al frente de la firma, he llegado a la conclusión, aunque me pese, de que debo reconsiderar el futuro de Harcastle, sobre todo ahora que la guerra parece inminente. El penetrante olor del tabaco flotaba en el aire. ¿No te atreverías a dejar que el negocio cayera en manos extrañas? murmuré con incredulidad. ¿Tu padre? Mi padre habría hecho lo mejor para todas las partes implicadas, y te aseguro que satisfacer las expectativas muy poco realistas de unos familiares demasiado ineptos habría estado muy abajo en su lista de prioridades. La pipa se negaba a permanecer encendida, por lo que tuvo que prender una segunda cerilla. Le pegó unas cuantas caladas, adoptó una expresión satisfecha y reanudó su discurso. Llevo muchos años en las juntas de Harrohead Haulas y del banco de Yorkshire, y algunos menos también en la de John Brown Engineering, donde creo haber encontrado por fin a mi sucesor. Quizás el hijo de Sir John no sea el líder más carismático para la empresa, pero es competente. Lo más importante, es de Yorkshire de pura cepa. Fuera como fuese, he llegado a la conclusión de que fusionarnos con esa compañía será lo mejor para todos. Seguía sin poder mirar de frente a mi padre mientras me esforzaba por asimilar todo lo que estaba escuchando. Me han hecho una oferta muy generosa a cambio de mis acciones, añadió. Es de esperar que, con el tiempo, ese dinero generará unos ingresos más que adecuados para cubrir tanto tus necesidades como las de Ami cuando yo, ya no esté. Pero, padre, las dos esperamos que vivas aún muchos años. No te molestes, Ethel. Este anciano sabe perfectamente que la muerte ya está a la vuelta de la esquina. Seré viejo, pero todavía no me he vuelto senil. Padre. Protesté de nuevo, pero él se limitó a seguir chupando su pipa, mostrando un desinterés absoluto por mi agitación. De modo que cambié de estrategia. ¿Significa eso que Nigel no va a recibir nada? Nigel recibirá lo que a mí me parezca justo y apropiado en función de las circunstancias. No sé si entiendo del todo lo que quieres decir, padre. Entonces, permite que te lo explique. Le he dejado cinco mil libras con las que, a mi muerte, podrá hacer lo que se le antoje. Se interrumpió, como si estuviera considerando si debería añadir la siguiente información. Por lo menos te he ahorrado un bochorno, dijo por fin. Aunque Daniel Trump vaya a heredar todas mis posesiones después de tu muerte, no se enterará de su buena fortuna hasta el día de su trigésimo cumpleaños. Para entonces tú ya habrás superado con creces los 70 y quizá te resulte más fácil vivir con mi decisión. Doce años más, pensé mientras una lágrima solitaria rodaba por mi mejilla. No hace falta que llores, Etel, ni que te pongas histérica, ni que intentes argumentar nada razonablemente. Si quiere... Exhaló una larga columna de humo. La decisión ya está tomada, y nada de lo que digas o hagas me hará cambiar de opinión. La pipa humeaba ya como una locomotora. Saqué un pañuelo del bolso con la esperanza de ganar un poco más de tiempo para pensar. Y por si acaso se te ocurriera intentar anular el testamento más adelante, alegando que yo no estaba en mi sano juicio cuando lo redacté. Me quedé boquiabierta, cosa de la que te considero más que capaz. El documento ha sido supervisado por el señor Baberstock y tiene como testigos a un juez jubilado, un ministro de gabinete, y quizá lo más relevante de todo, un médico de Sheffield cuya especialidad son los trastornos mentales. Me disponía a protestar cuando llamaron discretamente a la puerta y Ami entró en la habitación. Disculpa que os interrumpa, papá, ¿pero sirvo el té en la sala de estar o prefieres tomarlo aquí? Mi padre sonrió a la mayor de sus hijas. En la sala de estar me parece perfecto, cariño. Respondió en un tono mil veces más afectuoso del que hubiera adoptado nunca para dirigirse a mí. Se levantó con torpeza detrás del escritorio, vació la pipa en el cenicero más próximo y, sin decir otra palabra, salió lentamente de la habitación detrás de mi hermana. Me mantuve muy poco comunicativa durante la hora del té, que intenté aprovechar para pensar en las consecuencias de todo lo que acababa de decirme mi padre. Ami, por su parte, se dedicó a parlotear animalamente sobre el efecto que la reciente falta de lluvia estaba surtiendo sobre las petunias del arriate que había justo debajo de la habitación de mi padre. No les da el sol a ninguna hora del día. Nos confió con expresión preocupada mientras su gato se subía al diván de un salto para acomodarse en su regazo. El viejo saco de pulgas de cuyo nombre nunca era capaz de acordarme siempre me había sacado de mis casillas, aunque nunca me había atrevido a decir nada porque, después de mi padre, era la criatura que Ami más quería en el mundo. Empezó a acariciar al animal, evidentemente ajena a la incomodidad provocada por la conversación que acababa de tener lugar en el estudio. Aunque me acosté pronto, me pasé toda la noche en vela intentando dilucidar qué opciones tenía. Confieso que no esperaba que el testamento nos dejara nada substancial ni a Ami ni a mí, puesto que ambas éramos mujeres, sexagenarias, y no necesitábamos grandes ingresos. Sin embargo, siempre había dado por sentado que yo heredaría la casa y los terrenos, mientras que la empresa sería Paragay, cuando éste muriera, pasaría a manos de Nigel. Por la mañana había llegado a la triste conclusión de que no había gran cosa que pudiera hacer con respecto a la decisión de mi padre. Si el albacea del testamento era el señor Baberstock, su abogado de toda la vida además de amigo personal, ni el mismísimo F.E. Smith habría sido capaz de encontrarle algún fallo. Empezaba a aceptar que mi única esperanza de asegurar la herencia que le pertenecía a Nigel por derecho propio. Pasaba por implicar a Daniel Trump en persona. Al fin y al cabo, mi padre no iba a vivir para siempre. Nos sentamos a solas, prácticamente a oscuras, en la esquina más lóbrega de la habitación. Empezó a crujirse los nudillos de la mano derecha, uno a uno. ¿Dónde está en estos momentos? Pregunté, mirando en dirección al hombre al que ya le había pagado miles de libras desde que nos viéramos por primera vez. Hacía casi 20 años. Aún acudí a nuestras reuniones semanales en el Saint Agnes vestido con la misma chaqueta de tweed marrón y la misma corbata de color amarillo chillón, aunque daba la impresión de haber adquirido un par de camisas nuevas últimamente. Dejó su whisky, sacó un paquete de papel marrón de debajo de su silla y me lo entregó. ¿Cuánto ha tenido que pagar para recuperarlo? 50 libras. Le dije que no le ofreciera más de 20 sin consultarme a mi antes. Lo sé, pero había un tratante del Westen husmeando por la tienda en ese momento. No podía correr ningún riesgo, ¿verdad? No me creía ni por un momento que le hubiera costado 50 libras. Sin embargo, aceptaba el hecho de que Harris supiera lo importante que era ese cuadro para mis planes. ¿Quiere que deje el cuadro en manos de la policía? Preguntó. ¿Podría propagar el rumor de que tal vez? De ninguna manera, dije sin titubear. La policía es demasiado discreta en estos asuntos. Además, lo que tengo en mente para el señor Trump será mucho más humillante que cualquier interrogatorio a puerta cerrada en la intimidad de Scotland Yard. El señor Harris se arrellanó en la vieja silla de cuero y empezó a crujirse los nudillos de la mano izquierda. ¿Qué más novedades me trae? Daniel Trump ha ocupado su lugar en el Trinity College. Se puede encontrar en New Court, escalera B, habitación número 7. Todo eso ya estaba en su último informe. Los dos guardamos silencio mientras un hombre mayor elegía una revista de una mesa cercana. Además, también ha empezado a verse a menudo con una chica llamada Marjorie Carpenter, estudiante de matemáticas de tercer año en Hilton College. Ah, sí. Bueno, si le parece que la cosa va en serio, avíseme de inmediato y empiece a recabar información sobre ella. Miré en derredor para asegurarme de que nadie nos estuviera escuchando a hurtadillas. Cuando se reanudaron los chasquidos, me giré para descubrir a Harris observándome fijamente. ¿Lo preocupa a usted algo? Pregunté mientras me servía otra taza de té. Bueno, para serle sincero, señora Trenham, lo cierto es que sí. Creo que ha llegado el momento de solicitar otro aumento de sueldo. Al fin y al cabo, se espera de mí que guarde tantos secretos, tras un instante de vacilación, añadió, secretos que podrían. ¿Que podrían qué? Poseer un valor incalculable para otras partes igualmente interesadas en ellos. ¿Está amenazándome usted, señor Harris? De ninguna manera, señora Trenham, lo único que... Se lo diré una vez y no pienso repetirlo, señor Harris. Si alguna vez le revela a alguien lo que ha transpirado entre nosotros, la mayor de sus preocupaciones no será su tarifa por horas, sino el tiempo que va a pasar en la cárcel. Porque yo también tengo un expediente sobre usted, el cual sospecho que les podría interesar a algunos de sus antiguos colegas. Por no hablar del empeño de un cuadro robado y la eliminación de un abrigo del ejército después de que se cometiera un delito con él. ¿Me he expresado con claridad? Por toda respuesta, Harris se limitó a crujirse todos los nudillos de nuevo, uno por uno. Unas semanas después de que se declarase la guerra me enteré de que Daniel Trump había evitado que lo llamaran a filas. Supe que trabajaba detrás de una mesa en Blatley Park, por lo que era poco probable que experimentase las iras del enemigo, a no ser que le arrojaran una bomba directamente encima. Así las cosas, los alemanes se las apañaron para soltar una bomba, sí, pero justo en el centro de mis apartamentos, que quedaron reducidos a escombros. La rabia que me provocó este desastre al principio se evaporó cuando vi el caos en el que se había sumido Chelsea Terras. Durante varios días, extraje una considerable satisfacción del mero hecho de admirar el resultado de la acción de los alemanes desde el otro lado de la carretera. Escasas semanas después, les tocó al mosquetí Dier y la verdulería de Trump sentir la fuerza de la luz Baffe. El único resultado visible de este segundo bombardeo fue que Charlie Trump se alistó en los fusileros a la semana siguiente. Sin embargo, por mucho que deseara ver a Daniel abatido por alguna bala perdida, necesitaba que Charlie Trump siguiera vivito y coleando. Lo que tenía en mente para él era una ejecución pública, más bien. No hizo falta que Harris me informara del ingreso de Charlie Trump en el Ministerio de Alimentación, puesto que todos los periódicos de la nación le dieron una más que amplia cobertura al suceso. Sin embargo, no hice ningún intento por aprovechar su prolongada ausencia, pues razoné que no tendría mucho sentido adquirir más propiedades en el Terras mientras se estuviera librando una guerra y, de todas formas, los informes mensuales de Harris revelaban que Trumpers estaba perdiendo cada vez más dinero. De súbito, cuando menos me lo esperaba, mi padre falleció de un ataque al corazón. Lo dejé todo sin demora y me apresuré a volver a Yorkshire para ayudar con los preparativos del funeral. Dos días más tarde, Ami y yo encabezamos el cortejo fúnebre hasta la parroquia de Beterby. Como cabeza titular de la familia, Ami se sentó a la izquierda en el banco principal, con Gerald y Miguel a su derecha. Al servicio asistieron numerosos miembros de la familia, amigos y socios empresariales por igual, entre ellos el solemne señor Baberstock, aferrado a su inseparable maletín, el cual me fijé que no perdía nunca de vista. Ami, sentada directamente delante de mí, se emocionó tanto durante el discurso del archidiácono que no creo que hubiera podido resistir el resto de la jornada si yo no hubiera estado allí para consolarla. Cuando los dolientes se hubieron marchado, decidí quedarme unos días en Yorkshire mientras Gerald y Miguel regresaban a Londres. Ami se pasó la mayor parte del tiempo en su dormitorio, lo que me brindó la oportunidad de inspeccionar la casa y ver si había algo realmente de valor que pudiera rescatar antes de volver a Sur Sainte. A fin de cuentas, la propiedad se dividiría entre ambas, en el peor de los casos, tras la lectura del testamento. Encontré las joyas de mi madre, evidentemente intactas desde su fallecimiento, y el estubus que todavía colgaba en el estudio de mi padre. Me llevé las primeras de la habitación de mi padre, y en cuanto al cuadro, Ami convino conmigo mientras tomábamos una cena ligera en su cuarto que, de momento, no tenía ningún inconveniente en que me lo llevara a Sur Sainte el otro artículo que poseía auténtico valor. Concluí, era la espectacular biblioteca de mi padre. Sin embargo, mis planes a largo plazo para su colección no incluían la venta de ningún libro suelto. El primer día del mes me desplacé a Londres para visitar las oficinas de Baberstock, Dickens y Coe, sobretexto de que se me informase oficialmente del contenido de la última voluntad de mi padre. El señor Baberstock se mostró decepcionado por la ausencia de Ami, pero aceptó el hecho de que mi hermana todavía no se hubiera recuperado lo suficiente de la conmoción de la muerte de mi padre como para contemplar la posibilidad de realizar ese viaje. Había varios familiares más, a la mayoría de los cuales sólo venían bautizos, bodas y entierros, sentados en la sala con expresión esperanzada. Sabía exactamente lo que iban a recibir. El señor Baberstock tardó una hora en cumplir con lo que a mí me parecía una responsabilidad de lo más sencilla, aunque, para ser justos, hizo gala de una destreza considerable al no desvelar el nombre de Daniel Trampe cuando llegó el momento de explicar lo que iba a suceder con las propiedades. Mis pensamientos comenzaron a divagar mientras los distintos parientes lejanos eran informados de las migajas de mil libras que iban a caerles del cielo, y sólo volví en mí abruptamente cuando, durante su monótono discurso, el señor Baberstock pronunció mi nombre. La señora de Gerald Trenham y la señorita Ami Harcastle recibirán en vida y a partes iguales todos los ingresos derivados del fideicomiso. El abogado hizo una pausa para pasar la hoja antes de apoyar las palmas de las manos en el escritorio. Y por último la casa, los terrenos de Yorkshire y todos sus contenidos, más la suma de veinte mil libras, continuó, son para la mayor de mis hijas, la señorita Ami Harcastle. Capítulo 33. Buenos días, señores nerdes. Al anciano bibliófilo le sorprendió tanto que aquella dama conociera su nombre que por un momento se limitó a observarla fijamente, desconcertado. Por fin cruzó la tienda arrastrando los pies y la saludó con una reverencia. Al fin y al cabo, era el primer cliente que veía en más de una semana, sin contar al doctor Alcombe, el profesor retirado, encantado de husmear por toda la tienda durante horas pese a no haber comprado ni un solo libro desde mil. 937. Buenos días, señora, dijo a su vez. ¿Está usted buscando algún ejemplar en concreto? Observó a la mujer, que llevaba puesto un largo vestido de encaje y un enorme sombrero de ala ancha cuyo velo le ocultaba los rasgos. No, señores nerdes, respondió la señora Trenham. No he venido para comprar ningún libro, sino para contratar sus servicios. Miró fijamente al encorvado librero con sus mitones, su cardigan y su gabardina, prendas todas las cuales asumió que se debían a que el hombre ya no podía seguir permitiéndose el lujo de encender la calefacción en la tienda. Pese al estado permanentemente semicircular de su espalda y al hecho de que su cabeza sobresalía como la de una tortuga bajo la concha de su gabardina, su mirada era atenta y su mente daba la impresión de conservar la agudeza. Mis servicios, señora, repitió el anciano. Sí, he heredado una biblioteca muy extensa que me gustaría catalogar y tasar. Me han recomendado encarecidamente su nombre. Es usted muy amable, señora. La señora Trenham respiró aliviada cuando el señor Snedles se abstuvo de preguntar quién era el artífice de la supuesta recomendación. ¿Y dónde se encuentra esta biblioteca, si me permite usted la pregunta? ¿Unos cuantos kilómetros al este de Arrogate? Comprobará usted que se trata de una colección extraordinaria. Mi difunto padre, Sir Raymond Harkastle, quizá le suene su nombre, consagró una parte considerable de su vida a reunirla. ¿Arrogate? Repitió Snedles, como si le hubieran dicho a unos cuantos kilómetros al este de Bangkok. Yo cubriría todos sus gastos, por supuesto, durante tanto tiempo como dure la empresa. Pero eso significaría tener que cerrar la tienda, murmuró el hombre, como si estuviera reflexionando en voz alta. También le compensaría todos los ingresos perdidos, naturalmente. El señor Snedles tomó un libro del mostrador e inspeccionó el lomo. Me temo que eso va a ser imposible, señora, porque, verá usted. Mi padre era un especialista en William Blackett, ¿sabe? Descubrirá que había conseguido reunir todas las primeras ediciones de su obra, algunas de ellas en perfecto estado de conservación. Adquirió incluso un manuscrito de... A Mijar Kastle se había acostado antes incluso de que su hermana volviera a Yorkshire por la tarde. Últimamente siempre está fatigada, le explicó el ama de llaves. A la señora Trenham no le quedó más remedio que degustar su cena ligera a solas antes de retirarse a su antigua habitación unos minutos después de las diez. A primera vista, no había cambiado nada, la vista de los valles de Yorkshire, las nubes negras, incluso el cuadro de York Minster que colgaba sobre el cabecero de la cama de madera de nogal. Durmió a pierna suelta y bajó de nuevo las escaleras a las ocho de la mañana siguiente. La cocinera le explicó que la señorita Ami no se había levantado todavía, por lo que desayunó en solitario. Cuando el servicio hubo retirado todos los platos sucios, la señora Trenham se sentó en la sala de estar para leer el Yorkshire Post mientras su esperaba a que su hermana se dignara hacer acto de presencia. Una hora más tarde, lo único que apareció fue el viejo gato. La señora Trenham ahuyentó al animal esgrimiendo el diario enrollado. El carillón del pasillo ya había anunciado las once cuando por fin entró Ami en la sala. Ayudada de un bastón, se acercó muy despacio a su hermana. «Perdóname, Etel, por no haber estado aquí anoche para recibirte cuando llegaste», empezó. «Me temo que la artritis me la está jugando de nuevo». La señora Trenham no se molestó en replicar, pero observó a su hermana mientras ésta renqueaba hacia ella, sin poderse creer el deterioro que había sufrido su estado en cuestión de tres meses. Aunque Ami siempre había estado delgada, ahora parecía muy frágil. Y aunque siempre había sido muy callada, ahora su voz resultaba apenas audible. Su piel, que siempre había sido muy blanca, se veía ahora gris, y las arrugas que surcaban su rostro eran tan profundas que parecía mucho mayor de los 69 años que tenía. Ami se instaló en una silla junto a su hermana y se pasó unos instantes respirando con dificultad, dejando a su visitante con la impresión indeleble de que el paseo desde su dormitorio hasta la sala de estarle había costado un auténtico esfuerzo. «Eres muy amable al dejar a tu familia para venir a verme aquí, a Yonxir», dijo Ami mientras el felino de color calicó se encaramaba a su regazo. «Debo confesar que, desde que murió papá, no sé dónde asentarme». «Es comprensible, querida». Los labios de la señora Trent James gozaron una sonrisa desprovista de humor. «Considero que es mi deber estar a tu lado, además de un placer, por supuesto». «Fuera como fuese, padre me advirtió que esto podría suceder cuando él no estuviera». «Me dio instrucciones específicas, sabes, sobre qué hacer exactamente dadas las circunstancias». «Oh, me alegra mucho oír eso». La expresión de Ami se iluminó por primera vez. «Dime que tenía en mente papá, por favor». «Padre estaba convencido de que deberías vender la casa lo antes posible y venirte a vivir con Gerald y conmigo». «Asust». «Oh, jamás se me ocurriría ponerte en semejante compromiso, Etel». «Como alternativa, podrías mudarte a uno de esos coquetos hoteles de la costa, especializados en parejas de jubilados y personas solteras». «Padre opinaba que así podrías hacer nuevas amistades, al menos, y prolongar sin duda tus años de vida». «Yo, naturalmente, preferiría que estuvieras con nosotros en Asust, pero entre las bombas». «A mí nunca me dijo nada de vender la casa», murmuró Ami, nerviosa. «De hecho, me suplicó que...» «Ya lo sé, querida, pero era plenamente consciente de la carga que su muerte iba a suponer para ti y me pidió que te informara contacto. Recordarás sin duda la larga reunión que tuvimos en su estudio la última vez que vine a verlo». Ami asintió con la cabeza, pero la expresión de perplejidad no abandonó sus facciones. «Recuerdo hasta la última palabra que me dijo», continuó la señora Trenham. «Naturalmente, haré todo cuanto esté en mi mano por cumplir con su voluntad. Pero no sabría como ni por dónde empezar». «No hace falta que le des más vueltas, querida». La señora Trenham le dio unas palmaditas en el brazo a su hermana. «Precisamente para eso estoy yo aquí». «¿Pero qué va a ser de los criados y de mi querido Garibaldi?», preguntó Ami, preocupada, mientras continuaba acariciando a su gato. «Padre, no me lo perdonaría nunca si les pasara algo». «No podría estar más de acuerdo», dijo la señora Trenham. Sin embargo, como siempre, había pensado en todo y me dio instrucciones muy precisas sobre lo que deberíamos hacer con la servidumbre. Que considerado fue siempre papá. Aunque sigo sin estar del todo segura. La señora Trenham necesitó otros dos días de paciente persuasión para convencer a su hermana de que todos sus planes para el futuro saldrían a pedir de boca, y lo más importante, era lo que deseaba su querido papá. A partir de ese momento Ami solo bajaba por las tardes para dar un paseo muy corto por el jardín y arreglar ocasionalmente las petunias. Cada vez que la señora Trenham se cruzaba con su hermana, le suplicaba que no se esforzara en exceso. Tres días más tarde, Ami empezó a prescindir de los paseos vespertinos. Al lunes siguiente, la señora Trenham avisó a los criados de que sus servicios dejarían de ser necesarios en el plazo de una semana, a excepción hecha de la cocinera, a la que le pidió que se quedara hasta que la señorita Ami estuviera instalada en su nueva residencia. Aquella misma tarde habló con un agente inmobiliario de la zona y puso a la venta tanto la casa como las 25 hectáreas de terreno. El jueves la señora Trenham concertó una cita con el señor Altwaite, un abogado de arrogate. En una de las cada vez menos frecuentes visitas de su hermana a la planta de abajo, le explicó a Ami que no había hecho falta importunar al señor Baberstock. Estaba segura de que un profesional de la zona sería perfectamente capaz de solucionar cualquier asunto relacionado con la propiedad. Tres semanas después la señora Trenham transportó a su hermana, junto con algunas de sus pertenencias, a un pequeño hotel residencial con vistas a la costa este que se encontraba unos kilómetros al norte de Scarborough. Combinó con el administrador que era una lástima que no se permitieran mascotas, aunque estaba segura de que su hermana lo entendería perfectamente. La última instrucción de la señora Trenham consistió en enviar los recibos mensuales a Cobots, donde se abonarían en el acto. Antes de despedirse de Ami, la señora Trenham le pidió a su hermana que firmara tres documentos. «Para que no tengas que preocuparte de nada más, querida», le explicó con dulzura. Ami firmó los tres formularios desplegados ante ella sin molestarse en leerlos. La señora Trenham se apresuró a doblar los documentos legales redactados por el abogado de la zona y los guardó en su bolso. «Volveré a verte muy pronto», le prometió a Ami antes de darle un beso en la frente. Minutos después, emprendió el viaje de regreso a Sursaint. La campanilla que había encima de la puerta resonó con estruendo en medio del silencio cargado de humedad cuando la señora Trenham entró con brío en la librería. No detectó ningún indicio de actividad, al principio, hasta que el señor Snedle salió de la pequeña trastienda acarreando tres volúmenes bajo el brazo. «Buenos días, señora Trenham», dijo. «Le agradezco que haya respondido tan deprisa a mi carta. Me sentí en la necesidad de contactar con usted, puesto que ha surgido un problema». «¿Un problema?» La señora Trenham se apartó el velo del rostro. «Así es. Como usted ya sabe, mi labor en Yorkshire está prácticamente terminada». «Lamento haber tardado tanto, señora, pero me temo que he pecado de una indulgencia excesiva con la asignación de mi tiempo, tal es el aprecio que...» La señora Trenham agitó una mano en el aire para indicar que eso no tenía importancia. «Me temo», prosiguió el hombre, que pese a los eficientes servicios del doctor Alcombe como ayudante, y teniendo en cuenta también el tiempo que se tarda en ir y venir de Yorkshire, podría llevarnos aún varias semanas catalogar y tasar una colección tan exquisita. No hay que olvidar que reunir semejante biblioteca fue la labor de toda una vida para su padre. «No se preocupe», lo tranquilizó la señora Trenham. «No tengo ninguna prisa. Tómese usted su tiempo, señores Nedles, y avíseme cuando haya acabado». El anticuario sonrió ante la idea de que se le permitirá continuar con sus labores de catalogación sin interrupciones. Escoltó a la señora Trenham hasta la puerta y la abrió para franquearle el paso. Nadie que los hubiera visto juntos se habría creído que ambos habían nacido el mismo año. La mujer miró a ambos lados antes de salir a Chelsea Terrace, con las facciones ocultas de nuevo detrás de su velo. El señor Nedles cerró la puerta tras ella, se frotó las manos embutidas en sus mitones y regresó a la trastienda arrastrando los pies para reunirse con él. «Doctor Alcombe». Últimamente reaccionaba con irritación cada vez que algún cliente entraba en su establecimiento. «Después de treinta años, no tengo la menor intención de cambiar de corredores de bolsa», dijo Gerald Trenham con aspereza mientras se servía una segunda taza de café. «¿Pero no te das cuenta, cariño, del espaldarazo que supondría algo así para que Nigel se asegurase tu cuenta para su compañía? ¿Y el batacazo que supondría para David Cargrait y Vikes da costa perder un cliente al que tan honorablemente han servido durante más de cien años?» «No, Etel, ya va siendo hora de que Nigel haga su trabajo sucio en persona. Por todos los demonios, que tiene más de cuarenta años. Razón de más para echarle una mano», sugirió su esposa mientras untaba de mantequilla su segunda tostada. «No, Etel, te repito que no». «¿Pero no ves que una de las responsabilidades de Nigel es conseguir nuevos clientes para la firma? Algo de vital importancia en estos momentos, puesto que, ahora que la guerra ha terminado, estoy segura de que pronto le ofrecerán unirse a la junta». El mayor Trenham no se esforzó por disimular la incredulidad que le producían esas declaraciones. En tal caso, debería aprovechar mejor sus propios contactos, preferiblemente los que hizo en la escuela y en St. Hurst, por no mencionar la ciudad. No debería depender tanto de las amistades de su padre. «Eso no es justo, Gerald. Si no puede confiar en su propia familia, ¿por qué debería esperar que alguien de fuera acuda en su ayuda?» «¿Acudir en su ayuda?» «Eso lo resume todo a la perfección». La voz de Gerald iba en aumento con cada nueva palabra que pronunciaba. «Porque eso es precisamente lo que tú has estado haciendo desde el día en que nació. Lo que tal vez explique por qué no es capaz de valerse por sí solo». «Gerald», dijo la señora Trenham mientras extraía un pañuelo de la manga de su vestido. «Nunca pensé». «En cualquier caso», replicó el mayor, esforzándose por recuperar la calma. «Mi portafolio tampoco es tan impresionante». «Como el señor Atley tú sabéis más que de sobra. Todo nuestro capital está vinculado a los terrenos desde hace generaciones». «No es la cantidad lo que importa», lo recombino la señora Trenham. «Sino el principio». «No podría estar más de acuerdo». Gerald dobló la servilleta. Se levantó de la mesa del desayuno y salió de la habitación antes de que su mujer pudiera añadir nada más. La señora Trenham agarró el periódico de su marido y deslizó un dedo sobre la lista de nombres de quienes habían recibido el título de caballero durante la ceremonia de celebración del cumpleaños real. Su dedo tembloroso se detuvo al llegar a la T. Durante las vacaciones de verano, según Max Harris, Daniel Trump había viajado hasta América a bordo del Queen Mary. El detective privado, sin embargo, no supo responder a la pregunta de la señora Trenham, ¿por qué? De lo único que Harris estaba seguro era de que la universidad de Daniel esperaba que el joven profesor regresara a tiempo para el comienzo del próximo curso. Durante las semanas que Daniel estuvo en los Estados Unidos, la señora Trenham se pasó una considerable cantidad de tiempo recluida con sus abogados de Lincoln-Sinfields, mientras estos preparaban el borrador del permiso de obra que ella les había pedido. Ya había encontrado tres arquitectos, todos ellos recién graduados. Les solicitó que dibujaran los planos de un bloque de apartamentos que pretendía construir en Chelsea. El ganador, les aseguró, recibiría el encargo, en tanto los otros dos se llevarían 100 libras cada uno a modo de compensación. Los tres aceptaron de buen grado sus condiciones. Aproximadamente doce semanas después, todos le presentaron sus respectivos proyectos, pero sólo uno de ellos había encontrado lo que la señora Trenham buscaba. En opinión del socio mayoritario del bufete de abogados, el proyecto del más joven de los tres, Justin Talbot, haría que la central eléctrica de Battersea apareciera el Palacio de Versalles en comparación. La señora Trenham se abstuvo de confesarle al letrado que su decisión se había visto influida por el hecho de que el tío del señor Talbot fuese miembro del Comité de Planificación del Consejo del Condado de Londres. Aunque el tío de Talbot respaldara el proyecto de su sobrino, la señora Trenham seguía sin estar convencida de que la mayoría del comité aceptara semejante monstruosidad. El edificio propuesto parecía un búnker que incluso a Hitler le habría provocado rechazo. Sus abogados, no obstante, le sugirieron subrayar en su petición que la finalidad principal del nuevo edificio era la creación de viviendas de bajo coste en el centro de Londres para ayudar a aquellos estudiantes y solteros desempleados que necesitaran alojamiento urgentemente. En segundo lugar, todos los ingresos derivados de esos apartamentos se destinarían a un fondo solidario para ayudar a otras familias que sufrieran el mismo problema. Tercero, la señora Trenham llamaría la atención del comité sobre los ingentes esfuerzos que se habían realizado para proporcionarle su primer encargo a un joven arquitecto recién graduado. La señora Trenham no supo si alegrarse o llevarse las manos a la cabeza cuando el comité le concedió su aprobación al proyecto. Tras varias semanas de deliberaciones, insistieron en efectuar únicamente un puñado modificaciones de escaso calado sobre los planos originales del joven Talbot. La señora Trenham le pidió de inmediato a su arquitecto que despejara la zona bombardeada para que las obras pudieran comenzar sin demora. La solicitud de erigir unos grandes almacenes en Chelsea Terrace, presentada por Charlie Trampe ante el Consejo del Condado de Londres, recibió una publicidad considerable en todo el territorio nacional, favorable en su mayoría. Sin embargo, a la señora Trenham no se le escapó que en varios de los artículos sobre la nueva propuesta de edificación se mencionaba a un tal Martin Simpson, quien se describía a sí mismo como el presidente de la federación para el rescate de los pequeños comercios, agrupación que rechazaba de plano el proyecto de Trumpers. El señor Simpson insistía en que, a la larga, perjudicaría a los comerciantes más modestos, al fin y al cabo, el nuevo conglomerado de tiendas iba a representar una amenaza para su forma de ganarse el sustento. También se quejaba de que, para agrandar la injusticia, ningún pequeño comerciante de la zona poseía los medios necesarios para oponerse a alguien tan acaudalado e influyente como Sir Charles Trampe. —¡Oh, sí que los poseen! —murmuró la señora Trenham durante el desayuno esa mañana. —¿Quién posee qué? —Nada importante —tranquilizó a su marido—, pero unas horas más tarde le proporcionó a Harris los medios económicos necesarios para permitir que el señor Simpson interpusiera un recurso oficial contra los planes de Trampe. La señora Trenham se comprometió además a sufragar todos los costes en los que pudiera incurrir el señor Simpson en el desarrollo de su apelación judicial. Comenzó a seguir el resultado de los esfuerzos del señor Simpson a diario en la prensa nacional, e incluso le confesó a Harris que habría estado dispuesta a pagarle un sueldo a ese hombre por los servicios prestados. Como sucede con tantos activistas, sin embargo, lo único que parecía importarle era la causa. Cuando las excavadoras empezaron a funcionar en la obra de la señora Trenham y dejaron de hacerlo en la de Trampe, la mujer volvió a concentrarse en el problema de la herencia de Daniel. Sus abogados le habían confirmado que revertir lo que preveía el testamento sería imposible a menos que Daniel Trampe renunciara voluntariamente a todos sus derechos. Llegaron a presentarle incluso el documento que debería firmar el muchacho si se dieran esas circunstancias, dejando a la señora Trenham con la tarea aparentemente imposible de conseguir su firma. Puesto que la señora Trenham era incapaz de imaginarse una situación en la que Daniel y ella llegaran a verse en persona, pensó que aquello era una pérdida de tiempo. Pese a todo, guardó el borrador del abogado en el cajón inferior de su escritorio, en la sala de estar, junto con los demás documentos relacionados con Trampe. Me alegra mucho volver a verla, señora, dijo el señor Snellies. Me disculpo por lo mucho que he tardado en completar la tarea que me asignó. No espero que me pague ni una libra más de lo que acordamos originalmente, por supuesto. El librero no pudo ver la expresión de la señora Trenham, puesto que ésta no se había quitado aún el velo. Siguió al anciano, dejando atrás una estantería repleta de libros polvorientos tras otra, hasta llegar a la pequeña trastienda. Una vez allí, Snellies le presentó al doctor Alcombe, quien, al igual que su socio, se cubría con un recio abrigo. La mujer declinó sentarse en la silla que le ofrecieron cuando vio que la recubría una fina de polvo. El anciano señaló con orgullo las ocho cajas que había encima de su mesa. Tardó casi una hora en explicarle, con la ocasional intervención del doctor Alcombe, como habían catalogado la biblioteca completa de su difunto padre, primero por orden alfabético según el autor, después por categorías, y por último aplicando un orden de selección distinto para los títulos. En la esquina inferior derecha de cada ficha se podía leer, escrita a lápiz, una valoración estimada de los distintos volúmenes. La señora Trenham se mostró sorprendentemente paciente con el señor Snellies, haciéndole preguntas por cuya respuesta no sentía el menor interés mientras le permitía esplayarse en prolija así, enrevesadas explicaciones sobre cómo había empleado su tiempo en los cinco últimos años. Ha hecho usted un trabajo formidable, señor Snellies, dijo cuando el hombre le hubo dado la vuelta a la última ficha, Zola, Emile, 1840 a 1902. No se podría pedir más. Es usted muy amable, señora, dijo el anciano con una honda reverencia. Aunque, por otra parte, siempre ha demostrado usted un genuino interés por estos asuntos. Su padre no podría haber deseado una persona más adecuada para hacerse responsable de la obra de su vida. El precio acordado fue de 50 guineas, si no me falla la memoria. La señora Trenham sacó un cheque del bolso y se lo dio al propietario de la librería. Gracias, señora, replicó el señor Snellies, aceptando el talón antes de dejarlo distraídamente en un cenicero. Se abstuvo de añadir que habría estado dispuesto a pagarle el doble de esa suma a cambio del privilegio de realizar semejante tarea. La señora Trenham inspeccionó las tarjetas con detenimiento. Veo que el valor estimado de la colección completa está un poco por debajo de las cinco mil libras. Correcto, señora. Debería advertirle, no obstante, que podría haber pecado de conservador en ese sentido. Entiéndalo, algunos de estos ejemplares son tan extraordinarios que resulta complicado aventurar el precio que podrían alcanzar si se pusieran en venta. ¿Significa eso que estaría dispuesto a ofrecerme esta suma a cambio de toda la biblioteca si deseara desprenderme de ella? Preguntó la señora Trenham, mirándolo directamente a los ojos. Nada me gustaría más, señora, replicó el encorvado librero. Por desgracia, me temo que carezco de los fondos necesarios en estos momentos. ¿Cómo reaccionaría usted si le encomendara la responsabilidad de su venta? Preguntó la señora Trenham, sin perder de vista al anciano. No se me ocurre un privilegio mayor, señora, pero podría tardar meses, quizás incluso años en completar semejante tarea. En tal caso, señores Nedles, creo que deberíamos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? No sé si entiendo muy bien a qué se refiere usted, señora Trenham. Señores Nedles, le propongo convertirse en mi socio. Capítulo 34. La señora Trenham reaccionó con aprobación cuando Nigel le anunció sus planes de boda. Por otra parte, era ella la que había elegido a la novia. Verónica Berry poseía todos los atributos que a su futura suegra le parecían indispensables para convertirse en una Trenham. Provenía de buena familia. Su padre era un vicealmirante todavía en activo y su madre era hija de un obispo sufragáneo. Vivían desahogadamente, sin llegar a ser ricos, y lo más importante de todo, de sus tres hijas, todas ellas mujeres, Verónica era la mayor. La ceremonia tuvo lugar en la parroquia de Kimmerich, en Dorset, donde Verónica se había bautizado con el vicario, confirmado con el obispo sufragáneo y casado ahora con el obispo de Bath y Wells. La recepción fue lujosa sin estridencias, y los niños, como se refería la señora Trenham a los novios, pasarían su luna de miel, como le contó a todo el mundo. En la finca familiar de Aberdeen antes de regresar a la casa en Cadogan Place que ella les había elegido. El sitio estaba a tiro de piedra de Chester Square, explicaba cuando alguien se lo preguntaba, y también cuando no. Hasta el último de los 32 socios de Kit Katiaiken, los corredores de bolsa para los que trabajaba Nigel, fue invitado al banquete muccial, aunque únicamente cinco consiguieron hacer acto de presencia en Dorset. Durante la recepción, celebrada en los jardines de la casa del vicealmirante, la señora Trenham se propuso hablar con todos los socios presentes. Para su consternación, ninguno de ellos se mostró excesivamente optimista con respecto al futuro de Nigel. La señora Trenham esperaba que su hijo fuera nombrado socio poco después de su cuadragésimo cumpleaños, pues era consciente de que varios hombres más jóvenes ya habían visto su nombre impreso en la esquina superior, izquierda del encabezamiento de los documentos de la firma a pesar de haberse unido a ella más tarde que Nigel. Empezó a llover justo antes de que comenzaran los discursos, lo que empujó a todos los invitados a refugiarse corriendo bajo la carpa. La señora Trenham pensó que el discurso del novio podría haber recibido una acogida más calurosa. Sin embargo, reconoció que era difícil aplaudir cuando se sujetaba una copa de champán con una mano y un apede, espárragos en la otra. Lo cierto era que al padrino de Nigel, Hu Foyan, tampoco le había ido mucho mejor. Una vez terminados los discursos, la señora Trenham buscó a Mille Rensap, el socio principal de Kit Katiaiken, y se lo llevó a parte para revelarle que, en un futuro cercano, pretendía invertir una suma considerable en una empresa que estaba a punto de abrir sus acciones al público. Por consiguiente, necesitaría su ayuda para elaborar lo que ella describió como una estrategia a largo plazo. Estas declaraciones no suscitaron ninguna reacción en particular por parte de Rensap, quien todavía recordaba cómo la señora Trenham le había asegurado el control del portafolio de Jarkastlesa, la muerte de su padre. Pese a todo, le sugirió que se dejara caer por sus oficinas en la ciudad para revisar los detalles de la operación cuando el pliego de condiciones oficial se hubiera hecho público. La señora Trenham le dio las gracias al señor Rensap y continuó conversando con todos los reunidos como si ella fuese la anfitriona. No se fijó en el ceño fruncido de desaprobación con el que la observó Verónica en más de una ocasión. Era el último viernes de septiembre de 1947 cuando Gibson llamó con delicadeza a la puerta de la sala de estar, entró y anunció. El capitán Daniel Trenham. Cuando la señora Trenham vio al joven vestido con el uniforme de capitán de los fusileros reales, le flaquearon las piernas. El muchacho entró y se detuvo en el centro de la alfombra. La señora Trenham recordó de inmediato la reunión que había tenido lugar en aquella misma habitación, hacía aproximadamente 25 años. Sin saber muy bien cómo, consiguió cruzar la sala antes de desplomarse encima del diván. Aferrándose al brazo del mueble para evitar desmayarse por completo, la señora Trenham miró fijamente a su nieto. Su parecido con Guy la dejó horrorizada, y los recuerdos que evocaba la repugnaron. Recuerdos que, durante tantos años, había conseguido relegar al fondo de sus pensamientos. Tras recuperar la compostura, pensó en ordenarle a Gibson que lo expulsara de allí de inmediato, pero decidió esperar un momento, pues la intrigaba lo que tuviera que decir el muchacho. Cuando Daniel hubo pronunciado sus líneas, tan meticulosamente ensayadas, la señora Trenham empezó a preguntarse si no cabría la posibilidad de sacarle algún partido a ese encuentro inesperado. Su nieto empezó a explicarle que había pasado el verano en Australia, no en los Estados Unidos, como Harris le había hecho creer. Continuó diciéndole que sabía que ella era la propietaria de los apartamentos y estaba al corriente de sus intentos por bloquear el permiso de edificación de los grandes almacenes. De las palabras grabadas en la lápida de Assurste e incluso de sus reuniones clandestinas en el Hotel Syntagnes. Concluyó su discurso asegurándole que sus padres ignoraban que él hubiera ido a visitarla esa tarde. La señora Trenham dedujo que Daniel debía de haber descubierto la verdad sobre las circunstancias que rodeaban la muerte de su hijo en Melbourne. De lo contrario, ¿por qué habría hecho tanto hincapié en el bochorno, por decirlo suavemente, que sufrirían todos los implicados si la información que poseía cayera en manos de la prensa? Consintió que siguiera hablando mientras ella se devanaba los sesos. Fue durante los vaticinios de Daniel para el futuro desarrollo de Chelsea Terrace cuando la señora Trenham se preguntó cuánto sabría realmente el muchacho que tenía delante. Decidió que sólo había una forma de averiguarlo, aunque eso requiriera asumir un riesgo enorme por su parte. Cuando Daniel le hubo expuesto sus últimas demandas, la señora Trenham se limitó a replicar. Yo también tengo una condición. ¿Qué condición? Que renuncies a todos tus derechos sobre la propiedad de Harcastle. Daniel se mostró inseguro por primera vez. Era evidente que no se esperaba algo así. De súbito, la señora Trenham se convenció de que el muchacho no sabía absolutamente nada sobre el testamento. Al fin y al cabo, su padre le había pedido a Baberstock que no informara al joven de su contenido antes de su trigésimo cumpleaños. Y el señor Baberstock era de los que cumplían su palabra. Me cuesta creer que tuvieras pensado dejarme algo en herencia, fue la respuesta inicial de Daniel. La señora Trenham se quedó esperando en silencio hasta que Daniel hubo expresado su conformidad asintiendo con la cabeza. Tendrá que ser por escrito, añadió. Y lo mismo con mi parte del trato, exigió bruscamente el muchacho. A la señora Trenham no le cupo duda de que Daniel ya no disponía de la red de seguridad de su discurso ensayado, por lo que ahora debía limitarse a reaccionar a los acontecimientos conforme estos fueran teniendo lugar. Se incorporó, caminó pausadamente hasta su escritorio y abrió un cajón cerrado con llave. Daniel se quedó en el centro de la habitación, cambiando el peso del cuerpo de un pie a otro. Tras localizar las dos hojas de papel que buscaba y sacar el borrador del abogado que había guardado bajo llave en el cajón inferior, la señora Trenham redactó dos acuerdos idénticos con la petición de Daniel. Que ella retirase tanto su solicitud de permiso para construir los apartamentos como sus objeciones al programa de edificación de las Torres Trampe. La señora Trenham añadió asimismo en los acuerdos las palabras exactas de su abogado para que Daniel renunciara a todos los derechos sobre la propiedad de su bisabuelo. Le dio el primer borrador a su nieto para que éste lo examinara, esperando que el muchacho se diera cuenta de un momento a otro de todo lo que sacrificaría al firmar ese documento. Daniel terminó de leer la primera copia del documento y comprobó que ambos borradores fuesen idénticos hasta él. Último detalle. Aunque no dijo nada, la señora Trenham seguía estando convencida de que debía de imaginarse por qué necesitaba tan desesperadamente ese acuerdo. De hecho, si el muchacho le hubiera pedido también que le vendiera los terrenos de Chelsea Terrace a su padre a precio de saldo, ella habría accedido encantada, lo que fuera con tal de que Daniel plasmara su firma al pie de esas hojas. En cuanto Daniel hubo rubricado los dos documentos, la señora Trenham tocó la campanilla y le pidió al mayordomo que ejerciera de testigo de ambas firmas. Acompaña al caballero hasta la puerta, le ordenó con aspereza a Gibson cuando éste hubo cumplido con su cometido. Mientras la figura uniformada salía de la habitación, la señora Trenham se preguntó cuánto tardaría el muchacho en percatarse del trato tan deplorable que había aceptado. Al día siguiente, cuando los abogados de la señora Trenham estudiaron el documento de una página, la simplicidad de la transacción los dejó impresionados. Ella, sin embargo, se negó a explicarles cómo había logrado semejante proeza. El socio principal asintió con la cabeza para indicar que el acuerdo le parecía a prueba de bombas. Todas las personas tienen un precio, y cuando Martin Simpson se dio cuenta de que su fuente de ingresos se había secado, un último pago de 50 libras en efectivo bastó para convencerlo de que debería retirar su objeción a que el proyecto de las Torres Trampe procediera según lo planeado. Al día siguiente, la señora Trenham volcó toda su atención sobre un asunto distinto, comprender el funcionamiento de los documentos de oferta. La señora Trenham opinaba que Verónica se había quedado embarazada demasiado pronto. Su nuera tuvo un varón, Giles Raimón, tan sólo nueve meses y tres semanas después de que Nigel y ella se hubieran casado. Por lo menos el bebé no había sido prematuro. Así las cosas. La señora Trenham ya había pillado a los criados contando los meses con los dedos en más de una ocasión. Fue después de que Verónica hubiera vuelto del hospital con el niño cuando la señora Trenham tuvo la primera. Diferencia de opinión con su nuera. Verónica y Nigel habían empujado el carrito de Giles hasta Chester Square para que la abuela orgullosa admirara a su nieto. La señora Trenham acababa de echarle un vistazo al bebé cuando Gibson se llevó el cochecito y regresó con la bandeja para el té. ¿Querréis apuntar al niño a las listas de espera de Isgard y a Rose sin demora, por supuesto? Dijo la señora Trenham antes de que a Nigel y a Verónica les hubiera dado tiempo a elegir un sándwich. Después de todo, hay que asegurarse de que no se quede sin plaza. Lo cierto, dijo Verónica, es que Nigel y yo ya hemos decidido cómo va a ser la educación de nuestro hijo. Y ninguno de esos centros estaba incluido en nuestras deliberaciones. La señora Trenham dejó la taza en su plato y miró a Verónica como si ésta acabara de anunciar la muerte del rey. Disculpa, Verónica, me parece que no te he oído bien. Vamos a mandar a Giles a una escuela de primaria de la zona, en Chelsea, y después a Brianston. ¿Brianston? ¿Y eso dónde está, si me permites la pregunta? Endorset. Es donde estudió mi padre, añadió Verónica antes de agarrar un sándwich de salmón de la bandeja que tenía delante. Nigel observó a su madre con preocupación mientras se tocaba la corbata de rayas plateadas y azules. Quizás sea ese el caso, replicó la señora Trenham. Sin embargo, estoy segura de que necesitamos reflexionar un poco más sobre los primeros pasos en la vida de Raymond. Sentenció, enfatizando el nombre de su nieto. No, eso no será necesario. Nigel y yo ya le hemos dado muchas vueltas a la educación de Giles. Lo apuntamos en Brianston la semana pasada, de hecho. A fin de cuentas, hay que asegurarse de que no se quede sin plaza. Dicho lo cual, Verónica se agachó para echar mano de otro sándwich de salmón. El reloj que había encima de la repisa de la chimenea, en el extremo opuesto de la habitación, dio las tres. Max Harris se levantó de la butaca que había elegido en una esquina del salón en cuanto vio que la señora Trenham entraba en el recibidor del hotel. Hizo una reverencia mientras esperaba a que su cliente se sentara frente a él. Pidió un té para ella y otro whisky doble para él. La señora Trenham arrugó el entrecejo con desaprobación mientras el camarero se alejaba para preparar las bebidas. Su atención se volcó sobre Harris en cuanto oyó los primeros e inevitables crujidos. Me imagino que no habría solicitado usted esta reunión, señor Harris, a menos que tenga algo importante que contarme. Creo que puedo asegurar sin temor a equivocarme que soy portador de gratas noticias. Verá usted, una señorita que responde al nombre de Bennet ha sido detenida recientemente, acusada de robar en una tienda. Un abrigo de piel y un cinturón de cuero de Harvey Nichols, para ser exactos. ¿Y por qué debería importarme lo que le pase a esa chica? Preguntó la señora Trenham mientras miraba hacia atrás por encima del hombro, irritada al ver que había empezado a llover y recordando que había salido de casa sin paraguas. Resulta que tiene una relación de lo más interesante con Sir Charles Trampe. ¿Relación? Preguntó la señora Trenham, cada vez más desconcertada. En efecto, dijo Harris. La señora Bennet no es otra que la hermana pequeña de Sir Charles. La señora Trenham volvió a mirar a Max Harris. Pero Trampe solo tiene tres hermanas, si no me engaña la memoria. Sal, que vive en Toronto y está casada con un vendedor de seguros, Grace, a la que recientemente han nombrado matrona en el hospital de Guy y Kitty, que se fue de Inglaterra hace años para reunirse en Canadá con su hermana. Y que ahora ha regresado. ¿Regresado? Sí, convertida en la señora Kitty Bennet. No lo entiendo, dijo la señora Trenham, exasperada por el juego del gato y el ratón con el que Harris tan visiblemente estaba disfrutando. Durante su estancia en Canadá, prosiguió el detective, indiferente a la irritación de su cliente. Se casó con un tal señor Bennet, de profesión estibador. Como el padre de ella, de hecho. El matrimonio duró casi un año entero antes de terminar en un desagradable divorcio en el que tuvieron que testificar varios hombres. Volvió a Inglaterra hace unas semanas, pero solo después de que su hermana Sal se negase a acogerla. ¿Cómo has obtenido esta información? Me apuntó en la dirección indicada un amigo mío que trabaja en la cárcel Wandsborg. Tras leer el expediente de la señora Bennet y ver que su apellido de soltera era Trampe, decidió investigar. El nombre de Kitty despejó todas sus dudas. Me dejé caer por allí de inmediato para comprobar que se tratara efectivamente de ella. Harris hizo una pausa para beber un trago de whisky. Continúa, dijo la señora Trenham, impacientándose. A cambio de cinco libras, cantó como un pajarito. Si hubiera podido darle 50, sospecho que aún seguiría trinando. Cuando Trumpers anunció que estaba preparándose para abrir sus acciones al público, la señora Trenham estaba de vacaciones en Averden-Sire, en la finca de su marido. Tras leer la escueta noticia en el Telegraph, concluyó que, aunque ahora poseía el control combinado de la asignación mensual que su padre les había legado a su hermana y a ella, además de un colchón de 20.000 libras, seguiría necesitando todo el capital que había obtenido con la venta de los terrenos de Yorkshire, si quería ser capaz de comprar un puesto influyente en la junta de accionistas de la nueva empresa. Esa misma mañana hizo tres llamadas de larga distancia. Meses antes había dado instrucciones para transferir su portafolio a Kit Katyaiken, y tras mucho insistirle a su marido, por fin lo había persuadido para que siguiera su ejemplo. A pesar de este sacrificio por el bien de su hijo, a Nigel seguían sin ofrecerle el puesto de socio. La señora Trenham le habría aconsejado que presentara su dimisión, si pensara que en cualquier otra parte las cosas podrían irle mejor. A pesar de aquel contratiempo, continuó invitando a los socios de Kit Kat a cenar en Chester Square en rotaciones periódicas. Geralt, que le había dejado muy claro a su esposa el rechazo que le provocaba semejante estrategia, seguía sin estar convencido de que así contribuyeran a mejorar la situación de su hijo. Era consciente, no obstante, de que hacía tiempo que su opinión sobre tales menesteres había dejado de importarle a su esposa. Fuera como fuese, el mayor ya había alcanzado una edad en la que se sentía demasiado cansado como para ofrecer algo más que una mera resistencia testimonial. Tras estudiar los pormenores de la propuesta de Trumpers en la copia del Times de su marido, la señora Trenham le pidió a Nigel que solicitara comprar el 5% de las acciones de la empresa en cuanto se anunciara el proyecto. Sin embargo, eso fue antes de que uno de los últimos párrafos del artículo que publicaba el Daily Mail, firmado por un tal Vincent Mulcrone y titulado Los Trampe Triunfales, le recordara que seguía estando en posesión de cierto cuadro que aún no había alcanzado el máximo exponente de su valor. Cada vez que el señor Baberstock solicitaba reunirse con ella, a la señora Trenham le parecía estar recibiendo una orden más que una invitación. Quizás se debiera al hecho de que el abogado había representado a su padre durante más de 30 años. Era consciente de que, como albacea de su padre, el señor Baberstock seguía poseyendo una influencia notable, a pesar de que ella hubiera conseguido cortarle las alas recientemente imponiendo su voluntad por lo que a la venta de los terrenos respectaba. Tras pedirle que se sentara frente a él al otro lado de la mesa de su despacho, el señor Baberstock regresó a su sillón. Se caló las lentes de media luna sobre la punta de la nariz y abrió una de sus inevitables carpetas de color gris. El hombre daba la impresión de mantener su correspondencia del mismo modo que celebraba todas sus reuniones. De un modo que sólo se podía calificar de distante. La señora Trenham se preguntaba a menudo si le habría dispensado el mismo trato a su padre. Señora Trenham, comenzó el señor Baberstock, apoyando las palmas de las manos encima de la mesa ante él y haciendo una pausa para consultar los apuntes que había tomado la noche anterior. En primer lugar, permítame darle las gracias por tomarse la molestia de venir a verme a mis oficinas. También me gustaría añadir que me apenó saber que su hermana debía declinar mi invitación una vez más. No obstante, en una carta muy breve que me envió la semana pasada me comunicó que acepta gustosa que usted la represente, tanto en esta ocasión como en cualquier otra que pudiera surgir más adelante. Mi querida Ami, dijo la señora Trenham. La pobre encajó muy mal la muerte de nuestro padre, aunque he hecho todo cuanto estaba en mi mano por suavizar el golpe. La mirada del abogado regresó a la carpeta, que contenía una nota del señor Altuáite, de Birg, Collingwood y Altuáite, en Arrogate, instruyéndole que, en el futuro, el talón mensual de la señorita Ami debería enviarse directamente a Cobots, en el Strand, a un número de cuenta que difería en un solo dígito de aquel al que el señor Baberstock ya enviaba la otra mitad, de su asignación periódica. Aunque su padre les dejó a usted y a su hermana los ingresos derivados de su fideicomiso, continuó el abogado. Con el tiempo, como usted ya sabe, la mayor parte de su capital pasará a manos del doctor Daniel Trampe. La señora Trenham asintió con la cabeza, impasible. Como sin duda es usted consciente también, añadió el señor Baberstock, el fideicomiso contiene actualmente letras, acciones y bonos administrados en nuestro nombre por el Banco Comercial de Hambrose y Ceia. Cuando ellos consideran prudente realizar una inversión cuantiosa por el bien del fideicomiso, a nosotros nos parece igual de importante informarla a usted de sus intenciones, a pesar de que Sir Raymond nos dio plenos poderes en estas cuestiones. Es usted muy considerado, señor Baberstock. El abogado volvió a dirigir su atención a la carpeta, donde inspeccionó otra nota, en esta ocasión de un agente inmobiliario de Bradford. Los terrenos y la casa del difunto Sir Raymond Harcastle, junto con todos sus contenidos, se habían vendido sin su conocimiento por 41.000 libras. Tras deducir las comisiones y los impuestos legales, el agente había enviado el balance de la suma directamente a la misma cuenta de Cogots que recibía la asignación mensual de la señorita Ami. Teniendo esto en cuenta, continuó el abogado de la familia. He considerado que era mi deber informarle de que nuestros asesores recomiendan invertir generosamente en una nueva compañía que está a punto de salir al mercado. ¿De qué compañía se trata? De Trumpers, dijo Baberstock, atento a la reacción de su cliente. ¿Y por qué Trumpers en particular? Preguntó la señora Trent Ham, sin que sus facciones revelaran ninguna sorpresa. Principalmente porque a Hambrose le parece una inversión sensata y rentable, pero también porque, con el tiempo, el dueño de la mayor parte de las acciones de la compañía será Daniel Trump, cuyo padre, como usted sin duda ya sabe, es el presidente de la Junta en estos momentos. Era consciente de ello, dijo la señora Trent Ham, sin añadir ningún comentario. Era evidente que al señor Baberstock le preocupaba que hubiera encajado la noticia con tanta serenidad. Por supuesto, si su hermana y usted se opusieran a que el fondo fiduciario realizara semejante inversión, cabría la posibilidad de que nuestros asesores reconsiderasen su postura. ¿Cuánto pensaban invertir? Alrededor de 200.000 libras, replicó el abogado. De ese modo, el fideicomiso podría comprar aproximadamente el 10% de las acciones de la compañía. No es un desembolso considerable para destinarlo todo a una única empresa. Lo es, sin duda, pero sigue estando dentro de los límites del fideicomiso. En tal caso, acepto encantada el consejo de Hambrose, dijo la señora Trent Ham, y estoy segura de que mi hermana tampoco tendría ninguna objeción. El señor Baberstock consultó de nuevo su carpeta, donde el afidavit firmado por la señorita Amy Harkastle le daba prácticamente carta blanca a su hermana a la hora de tomar cualquier decisión relacionada con la herencia del difunto Sir Raymond Harkastle, incluida la transferencia de 20.000 libras desde su cuenta personal. El señor Baberstock esperaba que la señorita Amy estuviera a gusto en el hotel residencial Clifftop. Miró a la otra hija de Sir Raymond. Así pues, concluyó, no me queda sino informar a Hambrose de su parecer sobre esta cuestión y mantenerla a usted al corriente más adelante, cuando se haya completado el reparto de las acciones de Trumpers. El abogado cerró la carpeta, se levantó de detrás de la mesa y se dirigió a la puerta. La señora Trent Ham lo siguió, complacida al ver que tanto el fondo fiduciario de Harkastle como sus asesores se habían aliado para ayudarla a alcanzar su tan ansiada meta sin que ninguna de las dos partes sospechara cuáles eran sus intenciones. Más aún la complacía pensar que, cuando Trumpers abriera por fin sus acciones al público, ella ya poseería el control del 15% de la compañía. Una vez en la puerta, el señor Baberstock se giró para estrecharle la mano. Que pase usted un buen día, señora Trent Ham. Igualmente, señor Baberstock. Ha sido usted de lo más minucioso, como siempre. La señora Trent Ham desanduvo el camino hasta su coche, donde el chofer le abrió la puerta. Mientras se alejaban, se giró para mirar por el parabrisas trasero. El abogado se había quedado plantado junto a la puerta de sus oficinas, con una expresión preocupada en el rostro. ¿A dónde, señora? Preguntó el chofer mientras se unían al tráfico de la tarde. Consultó su reloj. La reunión con Baberstock había durado menos de lo previsto y ahora disponía de algo de tiempo libre antes de su siguiente cita. Aún así, le pidió al conductor que se dirigiera al Hotel Saint Agnes mientras apoyaba una mano encima del paquete envuelto, en papel de estraza que reposaba en el asiento a su lado. Le había pedido a Harris que reservara una habitación y colara a Kitty Bennett en el ascensor cuando se cerciorase de que no había nadie observando. Al llegar al Saint Agnes, con su paquete bajo el brazo, la contrarió ver que Harris no estaba esperándola en el lugar acostumbrado junto a la barra. Puesto que le desagradaba profundamente quedarse plantada a solas en el pasillo, se dirigió a regañadientes al conserje para interesarse por el número de la habitación de Harris. 14. Dijo un hombre cuyo uniforme azul relucía más que sus botones. Pero no puede. La señora Trenham, que no tenía por costumbre dejar que nadie le explicara lo que podía hacer y lo que no, se dio la vuelta y remontó con parsimonia las escaleras que conducían a la primera planta. El conserje descolgó de inmediato el teléfono que había encima del mostrador. La señora Trenham tardó unos minutos en localizar la habitación número 14. Y casi el mismo tiempo en conseguir que Harris respondiera a sus vigorosos golpes con los nudillos. Cuando por fin consiguió entrar en el cuarto, la sorprendió lo pequeño que era. Sin espacio para nada más que una cama, una silla y un lavabo. Se fijó en la mujer que yacía despatarrada en la cama. Llevaba puesta una blusa de seda roja y una falda negra de cuero, demasiado corta, en opinión de la señora Trenham, por no mencionar el hecho de que los dos primeros botones de la blusa estuvieran desabrochados. Puesto que Kitty no hizo el menor ademán de quitar la vieja gabardina que estaba tirada encima de la silla, a la señora Trenham no le quedó más remedio que quedarse de pie. Se volvió hacia Harris, que estaba arreglándose la corbata en el único espejo de la habitación. Era evidente que había decidido que sobraban las presentaciones. Ansiosa por concluir el asunto que la había llevado hasta allí y regresar a la civilización lo antes posible, la señora Trenham no esperó a que Harris iniciara los procedimientos. ¿Le has explicado a la señora Bennet lo que se espera de ella? Por supuesto, dijo el detective mientras se ponía la chaqueta. Y Kitty está más que dispuesta a cumplir con su parte del trato. Es de fiar. La señora Trenham miró con desconfianza a la mujer tumbada en la cama. Claro que sí, siempre que el precio sea justo, fueron las primeras palabras de Kitty. Lo único que me interesa saber es cuánto voy a llevarme. El precio que alcance, más 50 libras, dijo la señora Trenham. Entonces quiero 20 por adelantado. La señora Trenham titubeó un momento antes de expresar su conformidad con un ademán. ¿Dónde está el truco? Te repito. Es posible que tu hermano te intente convencer para que no lo hagas, dijo la señora Trenham. Quizás intente incluso sobornarte a cambio de... Ni en sueños, dijo Kitty. Por mí, como si se pone a hablar hasta que se le duerma la lengua, que eso no va a servirle de nada conmigo. Odio a Charlie, casi tanto como usted. La señora Trenham sonrió por primera vez. A continuación, dejó el paquete de papel marrón encima de la cama. Harry se esbozó una sonrisa burlona. Sabía que las dos os daríais cuenta de que tenéis algo en común. ¿De qué? 1947 a 1950. Capítulo 35. Me pasaba en vela una noche tras otra, preocupada por Daniel, que tarde o temprano averiguaría que Charlie no era su padre. Cada vez que los veía juntos, Daniel tan alto y delgado, con el pelo claro ondulado y los ojos de un azul muy oscuro, Charlie al menos un palmo más bajo, robusto, con el cabello fuerte y moreno y los ojos castaños, daba por sentado que mi hijo terminaría haciendo algún comentario sobre esa disparidad tarde o temprano. El hecho de que yo también fuese morena de piel no arreglaba las cosas. Si las implicaciones no hubieran sido tan serias, las diferencias podrían haber resultado hasta cómicas. Sin embargo, Daniel no mencionó ni una sola vez los rasgos físicos y de personalidad que los distinguían a Charlie y a él. Aunque Charlie quería contarle la verdad sobre Guy desde el principio, lo convencí de que deberíamos esperar hasta que Daniel fuese lo bastante mayor como para comprender todo lo que eso conllevaba. Cuando Guy murió de tuberculosis, sin embargo, pensé que ya no tenía sentido cargar a Daniel con el lastre de nuestro pasado. Mucho más tarde, tras años de desasosiego e incesantes reproches por parte de Charlie, accedí por fin a contárselo todo a Daniel. Lo llamé al Trinity una semana antes de que zarpara con rumbo a América y le pregunté si podía llevarlo en coche. A Southampton, así, al menos, sabía que dispondríamos de unas cuantas horas sin interrupciones. Mencioné que quería contarle algo importante. Salí en dirección a Cambridge un poco antes de lo necesario y llegué con tiempo de sobra para ayudar a Daniel con el equipaje. Para las 11 ya estábamos circulando por la A10. Se pasó la primera hora parloteando animadamente sobre su trabajo en la universidad, demasiados alumnos. Demasiado poco tiempo para investigar, pero en cuanto la conversación derivó hacia los problemas que estábamos teniendo con los apartamentos supe que acababa de brindarme una ocasión de oro para revelarle la verdad sobre su padre. De súbito, él cambió de tema y yo perdí el escaso valor que había conseguido reunir. Juro que habría abordado el asunto allí mismo, pero se me escapó la oportunidad. Debido a todos los sinsabores que sufrimos mientras Daniel estaba en América, entre la muerte de mi madre y las maquinaciones de la señora Trenham, llegué a la conclusión de que había malgastado el mejor momento para sincerarme con mi hijo. Le rogué a Daniel que se olvidara del asunto de una vez por todas. Mi marido es una persona honrada y aunque me dijo que me equivocaba, que Daniel era lo bastante maduro como para encajar la verdad, aceptaba que me correspondía a mí tomar una decisión tan importante. No volvió a mencionar ese tema. Cuando Daniel volvió de los Estados Unidos, bajé a Southampton para recogerlo. No sé en qué sentido, pero parecía cambiado. Se veía distinto, para empezar, más tranquilo, y me sorprendió dándome un fuerte abrazo en cuanto me vio. Camino de Londres hablamos de su visita a América, que evidentemente le había gustado mucho, y sin entrar en detalles lo puse al corriente de lo que estaba pasando con nuestro permiso de edificación en Chelsea Terrace. No se mostró muy interesado en las novedades. Aunque lo cierto era que Charlie había dejado de involucrar a Daniel en el día a día de Trumpers cuando nos dimos cuenta de que estaba destinado a hacer carrera en el ámbito académico. Daniel se quedó con nosotros unas semanas antes de regresar a Cambridge, e incluso Charlie, tan poco observador, comentó lo mucho que había cambiado. Seguía siendo tan serio y reservado, taciturno incluso, como siempre, pero también se mostraba mucho más cariñoso con nosotros. Tanto que no pude por menos de preguntarme si habría conocido a alguna chica durante sus viajes. Esperaba que sí. Sin embargo, salvo por alguna que otra insinuación tan críptica como esporádica, Daniel no se refirió nunca a nadie en particular. Reconozco que me gustaba la idea de que se casara con una americana. Nunca había llevado muchas chicas a casa, y siempre se mostraba muy tímido cuando le presentábamos a las hijas de cualquiera de nuestros amigos. De hecho, siempre escurría el gulto cuando andaba cerca Clarissa Wiltshire, cosa que sucedía a menudo últimamente, pues los mellizos, que estudiaban en la Universidad de Bristol, estaban trabajando tras el mostrador del número aún durante las vacaciones. Debía de haber pasado un mes desde que Daniel volviera de América, cuando Charlie me contó que la señora Trenham había retirado todas sus objeciones a nuestra propuesta para unir las dos torres. Reaccioné a la noticia dando saltos de alegría. Cuando añadió que la señora Trenham no iba a seguir adelante con sus planes para reconstruir los apartamentos, me negué a creérmelo y asumí inmediatamente que debía de haber gato encerrado. Incluso Charlie admitió que no tenía ni idea de lo que se proponía esa mujer aquella vez. Ninguno de los dos aceptamos la teoría de Daphne, que la señora Trenham debía de estar ablandándose con la edad. Dos semanas después, el Consejo del Condado de Londres nos confirmó que se habían retirado todas las objeciones a nuestro proyecto, por lo que podíamos dar comienzo a la fase de construcción. Era la señal que Charlie estaba esperando para anunciar a los cuatro vientos que pretendíamos abrir nuestras acciones al público. Charlie convocó una asamblea para que la Junta aprobara todas las resoluciones pertinentes. El señor Merrick, al que Charlie no le había perdonado nunca que le hubiera obligado a vender el banco, nos aconsejó dejar que Robert Fleming y Ceia fuese nuestro banco comercial en la fase previa a la emisión de acciones. También añadió que esperaba que la empresa recién formada continuara confiando en Chie y Ceia como su banco de liquidación. Aunque a Charlie nada le habría gustado más que mandarlo a hacer puñetas, sabía perfectamente que, si cambiaba de bancos unas semanas antes de salir al mercado, la ciudad reaccionaría con suspicacia. La Junta terminó aceptando ambos consejos y Tim Newman, de Robert Fleming y Ceia, recibió una invitación para unirse a la Junta. Tim, que representaba a una nueva generación de banqueros, supuso un soplo de aire fresco para la compañía. Aunque Charlie y yo enseguida congeniamos con el señor Newman, nuestras diferencias con Paul Merrick continuaban siendo insalvables. Conforme se acercaba el día de presentar el pliego de condiciones, Charlie se pasaba cada vez más tiempo en el banco comercial. Mientras tanto, Tom Arnold asumió el control como gestor de los establecimientos y supervisor del programa de edificación, a excepción hecha del número uno, que seguía siendo de mi dominio exclusivo. Varios meses antes había tomado la decisión de que, antes del anuncio definitivo, quería organizar una venta a gran escala en la casa de subastas, previa a la declaración de nuestra salida al mercado por parte de Charlie. Estaba segura de la colección italiana en la que había invertido tanto tiempo representaba una ocasión de oro, para colocar el número uno de Chelsea Terras en el mapa. Mi director de investigación, Francis Lawson, había tardado casi dos años en reunir los 59 lienzos, todos ellos pintados entre 1519 y 1768. Nuestra joya de la corona era la Basílica de San Marcos, un canaleto que Daphne había heredado de una anciana tía suya de Camberlain. Aunque no sea tan bueno como los dos que tiene Percy en la Narxire, nos informó con su desparpajo característico, espero que alcance un precio aceptable. De lo contrario, añadió con una sonrisa, a partir de ahora tendré que confiar en los servicios de Sotervis. Fijamos el precio de salida del cuadro en 30.000 libras. Una cifra razonable, le expliqué a Daphne. Habida cuenta de que lo máximo que se había pagado por un canaleto era 38.000 guineas, récord alcanzado por Christie's el año anterior. Mientras yo ultimaba los preparativos de la subasta, Charlie y Tim Newman dedicaban la mayor parte de su tiempo a visitar instituciones, bancos, entidades financieras y grandes inversores para convencerlos de que apostaran por el carretón más grande del mundo. Tim se mostraba optimista sobre el resultado, según sus predicciones. Cuando se formalizara la emisión de acciones nos veríamos desbordados por el interés de los inversores. Pese a todo, opinaba que Charlie y él deberían visitar Nueva York para suscitar algo de interés también entre los inversores americanos. Charlie programó su viaje a los Estados Unidos para estar de vuelta en Londres un par de días antes de que tuviera lugar mi subasta y tres semanas enteras antes de que nuestro pliego de condiciones se hiciera público al fin. Era una fría mañana de lunes, en enero, y quizá me fallara la vista, pero juraría que el cliente que estaba hablando con una de nuestras nuevas empleadas me sonaba de algo. Me preocupaba no ser capaz de identificar con más precisión a aquella mujer de mediana edad que, vestida con un abrigo que debía de haber pasado de moda en los años 30, daba la impresión de haber conocido tiempos mejores. Quizás estuviera viéndose obligada a vender alguna reliquia de la familia. Cuando la mujer hubo salido del edificio, me acerqué al mostrador y le pregunté a Kathy, nuestra adquisición más reciente, de quién se trataba. Una tal señora Benet, dijo la joven detrás del mostrador. El nombre no me sacó de dudas, así que le pregunté qué quería. Kathy me enseñó un pequeño óleo de la Virgen María con el niño Jesús. La señora quería saber si esto podría entrar en la subasta italiana. Ignoraba su procedencia, y por su aspecto, debo confesar que me pregunté si podría ser un cuadro robado. Estaba a punto de avisar al señor Lawson. Miré fijamente el óleo y comprendí de inmediato que la desconocida no podía ser otra más que la hermana pequeña, de Charlie. Deja que yo me ocupe de esto. Por supuesto, Lady Trampe. Subí a la última planta en el ascensor y entré en el despacho de Charlie sin esperar a que me anunciara su secretaria, Jessica Allen. Le di el cuadro para que lo inspeccionara y le conté resumidamente cómo había llegado hasta allí. Apartó los papeles que había encima de su mesa y contempló la obra durante largo rato, en silencio. Bueno, una cosa es segura, dijo por fin, Kitty no tiene la menor intención de contarnos cómo se ha hecho con él. De lo contrario, habría acudido a mí directamente. ¿Qué hacemos? Sigue sus instrucciones e incluyelo en la subasta. Te aseguro que nadie va a pujar más alto que yo por esta pintura. Pero, si lo único que quiere es un poco de efectivo, ¿por qué no le hacemos una oferta justa? Si lo único que quisiera Kitty fuese un poco de efectivo, sería ella la que estaría ahora en este despacho. No, nada le gustaría más que verme arrastrándome ante ella, para variar. Pero ¿y si lo ha robado? ¿A quién? Además, aunque así fuera, nada nos impide estipular su procedencia original en nuestro catálogo. Después de todo, la policía aún debe detener los detalles del robo en sus archivos. ¿Pero y si se lo ha dado Guy? Guy, me recordó Charlie, está muerto. Me entusiasmó ver el interés que empezaba a suscitar la subasta tanto en la prensa como entre el público en general. Otro presagio halagüeño fue que varios de los críticos y coleccionistas de arte más importante fueron vistos, durante la semana previa estudiando los cuadros expuestos en la galería principal. Comenzaron a aparecer artículos sobre Charlie y sobre mí, primero en las secciones financieras y después en las páginas principales. No me gustó demasiado cómo sonaba eso de y los trampetriunfales, como nos calificaba un diario, pero Tim Newman nos explicó lo importantes que eran las relaciones públicas cuando de recaudar grandes sumas de dinero se trataba. Conforme se sucedían los reportajes en periódicos y revistas, nuestro nuevo y joven director fue convenciéndose cada vez más de que la emisión de acciones iba a ser todo un éxito. Francis Lawson y su nueva asistente, Kathy Ross, dedicaron varias semanas a trabajar en el catálogo de la subasta, revisando minuciosamente la historia de cada uno de los cuadros, quiénes habían sido sus antiguos propietarios y en qué exposiciones habían aparecido antes de que Trumpers Laws sacara a la venta. Para nuestra sorpresa, lo que caló especialmente bien entre el público no fueron los cuadros en sí, sino nuestro catálogo, el primero con todas las láminas a color. Producirlo nos costó una fortuna, pero como tuvimos que encargar dos reimpresiones antes del día de la subasta y los vendíamos a cinco chelines, no tardamos en cubrir costes. En la siguiente reunión mensual pude informar a la Junta de que, tras dos reimpresiones más, lo cierto era que habíamos terminado obteniendo incluso un pequeño margen de beneficios. A lo mejor deberías cerrar la galería de arte y montar una editorial. Fue el comentario de Charlie, siempre tan práctico. La nueva sala de subastas del número uno tenía aforo para 220 personas. Nunca habíamos conseguido ocupar todas las plazas, pero ahora, conforme el cartero seguía trayéndonos nuevas solicitudes para conseguir entrada a diario. Enseguida tuvimos que separar a los auténticos postores de los meros curiosos. A pesar de seleccionar, recortar, rechazar e incluso tener que ponernos directamente groseros con un par de personajillos que no daban su brazo a torcer, acabamos con casi 300 personas que esperaban tener donde sentarse. Entre ellas se contaban varios periodistas, pero la guinda del pastel fue cuando el director de arte de la BBC nos llamó para preguntar si nos importaba. Que la emisora cubriera la subasta en su selecto Teal Program. Charlie, que había vuelto de América dos días antes de la subasta, me contó en los escasos momentos que podíamos pasar juntos que el viaje había sido sumamente satisfactorio. Significara lo que significase eso. Añadió que acudiría a la venta acompañado de Daphne. Hay que tener contentos a los grandes clientes, fueron sus palabras exactas. Me abstuve de mencionar el pequeño detalle de que se me había olvidado asignarle un asiento, pero Simon Matthews, al que recientemente había nombrado director auxiliar, encajó un par de sillas al final de la séptima fila y rezó para que entre los asistentes no hubiera ningún representante del cuerpo de bomberos. Decidimos iniciar la subasta un martes por la tarde, a las tres en punto, después de que Tim Newman insistiera en que había que elegir el momento oportuno si queríamos que la prensa nacional se hiciera eco del evento al día siguiente. Simon y yo nos pasamos toda la víspera con el personal de la sala, retirando cuadros de las paredes y recolocándolos en el orden correcto. A continuación comprobamos la iluminación del caballete en el que se exhibiría cada cuadro y por último colocamos las sillas de la sala lo más juntas posible. Apartando un poco la tarima desde la que Simon iba a oficiar la subasta ganamos un par de metros en los que conseguimos introducir otra fila. Los observadores, que siempre se colocan junto al subastador para localizar a los postores, tendrían menos espacio, pero así resolveríamos muchos otros problemas. La mañana de la subasta llevamos a cabo un ensayo. Los asistentes colocaban cada cuadro en el caballete cuando Simon anunciaba el número de la obra en cuestión y lo retiraban cuando daba un mazazo y anunciaba el siguiente lote. Cuando le tocó el turno al canaleto, el cuadro exhibía toda la técnica y la atención al detalle que siempre habían caracterizado al artista. No pude por menos de sonreír cuando esa obra maestra fue reemplazada por la pequeña imagen de la Virgen María con el niño Jesús de Charlie. A pesar de las exhaustivas labores de investigación de Kathy Ross, ésta había sido incapaz de rastrear su origen, por lo que nos habíamos limitado a cambiarle el marco y atribuirlo a la escuela del siglo XVI en nuestro catálogo. Le adjudiqué un precio estimado de 200 guineas en mi cuaderno, aunque sabía perfectamente que Charlie se proponía comprarlo costar a lo que costase. Seguía preocupándome cómo habría conseguido Kitty ese óleo, pero Charlie no se cansaba de repetirme que no le diera más vueltas. Tenía problemas más acuciantes que averiguar cómo el regalo de Tommy había terminado en posesión de su hermana. La tarde de la subasta, a las dos y cuarto ya se habían ocupado algunos asientos. Localicé a más de un galerista o comprador importante que nunca había visto Trumpers lleno hasta la bandera, y sin embargo ese día se tuvo que situar al fondo de la sala. Para las tres menos cuarto ya sólo quedaban libres unos pocos asientos. Los rezagados se apretaban como sardinas a los laterales, y alguno que otro incluso se había tenido que poner en cuclillas en el pasillo central. Datne hizo una entrada espectacular a las tres menos cinco. Engalanada con un elegante vestido de cachemira negro azulado que había aparecido en la revista Vogue el mes anterior, Charlie, con aspecto cansado, entró detrás de ella. Ocuparon sus asientos al final de la séptima fila, lugar que, según él, poseía un significado especial. Datne parecía muy complacida consigo misma, mientras que Charlie se rebullía impaciente. Exactamente a las tres en punto me sitúe junto a la tribuna del subastador. A continuación, Simon subió los escalones y escudriñó en la multitud para localizar a los compradores más importantes antes de que una serie de martillazos reclamara la atención de todos los presentes. Damas y caballeros, empezó, buenas tardes y bienvenidos a Trumpers, la casa de subastas de obras de arte por excelencia. Consiguió enfatizar el calificativo, por excelencia, sin que resultara pomposo, y cuando anunció el lote número uno se hizo el silencio en la sala. Consulté el cuadro en mi catálogo, aunque creo que ya me sabía de memoria todos los detalles de las 59 obras. Se trataba de una representación de San Francisco de Asís, firmada por Giovanni Battista Crespi en 1617. Había fijado el precio de salida del pequeño óleo en 800 libras, según nuestro código, por lo que cuando el martillo de Simon cerró la cuja al alcanzar las 2.200. 700 libras por encima de mis estimaciones, me pareció que habíamos empezado con buen pie la subasta. De las 59 obras en venta, habíamos reservado el canaleto para el lote número 37. Quería generar expectación antes de que el cuadro saliera a la palestra, pero sin esperar demasiado para evitar que la gente empezara a marcharse. Reunimos 47.000 libras en una hora, y eso que aún no habíamos llegado al canaleto. Cuando los focos iluminaron por fin el lienzo, de un metro con 20 de lado, quienes presenciaban esa obra maestra por vez primera exhalaron un suspiro colectivo de asombro. Una representación de la Basílica de San Marcos, firmada por Canaleto en 1741, anunció Simon, como si tuviéramos otra media docena de cuadros como ese apilados en el sótano. El precio de salida de esta obra, que ha despertado un interés considerable, es de 10.000 libras. Dejó vagar la mirada sobre la audiencia enmudecida mientras los observadores y yo permanecíamos atentos al origen de la próxima puja. 15.000, dijo Simon, observando a un delegado del gobierno italiano que estaba sentado en la quinta fila. 20.000 libras al fondo de la sala. Sabía que debía de tratarse del representante de Millón Colección. Siempre se sentaba en la penúltima fila, con un cigarrillo colgando de los labios para indicarnos que todavía estaba participando en la subasta. 25.000, dijo Simon, volviéndose de nuevo hacia el delegado italiano. 30.000. El cigarrillo todavía humeaba, Millón seguía pujando. 35.000. Divisé a un nuevo participante, sentado en la cuarta fila a mi derecha, el señor Randall, director de la Galería Wildenstein, en Bond Street. 40.000, dijo Simon mientras una nueva columna de humo se elevaba al fondo de sala. Aunque ya superábamos la estimación que yo le había dado a Daphne, en mi rostro no se reflejaba la menor emoción. 50.000. Llegado este punto, en mi opinión, la cifra empezaba a resultar desorbitada. Miré a la tribuna y vi que la mano izquierda de Simon estaba temblando. 50.000, repitió con una nota de nerviosismo en la voz cuando un nuevo participante, al que no reconocí, empezó a sentir vigorosamente con la cabeza desde la primera fila. El cigarrillo se avivó una vez más. 55.000, 60.000. Simon volvía a mirar al participante misterioso, que confirmó su interés asintiendo de nuevo con la cabeza. 65.000. El representante de Millón continuaba pegándole caladas a su cigarrillo. Pero cuando Simon volvió su atención hacia el participante de la primera fila, el hombre negó con la cabeza. Ofrecen 65.000 al fondo de la sala. ¿Alguien da más? Simon miró de nuevo al participante de la primera fila. Así pues, 65.000 libras por el maleto a la de una, 65.000 a las dos. Adjudicado por 65.000 libras. Simon cerró la venta con un mazazo menos de dos minutos después de que se hubiera ofrecido la primera puja y yo. Apunté C en mi catálogo mientras el público prorumpía espontáneamente en aplausos, algo que no habíamos experimentado nunca en el número uno. Mientras todos los presentes empezaban a hablar a la vez, Simon se volvió hacia mí y dijo en voz baja. Disculpa el error, Becky. Comprendí que su salto de las 40 a las 50.000 libras se había debido a una confusión producida por los nervios. Me imaginé los titulares de la jornada siguiente. Canaletto alcanza un precio récord en la subasta de trumpes. Charlie estaría contento. Me imagino que el cuadro de Charlie no va a llegar a esa suma. Añadió Simon con una sonrisa mientras la Virgen María con el niño Jesús reemplazaba al canaletto en él. Caballete y él se dirigía a los asistentes de nuevo. Silencio, por favor. La siguiente obra, el lote número 38 en su catálogo, pertenece a la escuela de Broncino. Paseó la mirada por la sala. El precio de salida de este cuadro es de 150 libras, especificó tras un segundo de pausa. ¿Alguien ofrece 175? Reprimí una sonrisa al ver que Daphne, supuse que alentada por Charlie, levantaba la mano. 175 libras. ¿Veo 200? Simon miró alrededor, expectante, pero no obtuvo respuesta. En tal caso, adjudicada por 175 libras a la de una, a la de dos, y... Pero antes de que Simon pudiera dar el mazazo, un hombre robusto de bigote parduzco y pelo canoso, vestido con una chaqueta de tweed, camisa a cuadros y corbata amarilla, se levantó de un salto al fondo de la sala y exclamó. Ese cuadro no es, de la escuela de Broncino. Se trata de un verdadero broncino y fue robado de la iglesia de Santa Agustina, cerca de Reims, durante la Primera Guerra Mundial. Se desencadenó el caos mientras los asistentes contemplaban al hombre de la corbata amarilla, primero, y después el cuadro. Simon descargó su martillo sobre la tribuna una y otra vez, pero fue incapaz de imponer el orden mientras los periodistas garabateaban furiosamente en sus libretas. Miré de reojo para ver a Charlie y a Daphne, susurrando desesperadamente con la cabeza agachada. Cuando las aguas se hubieron calmado, la atención comenzó a volcarse sobre el hombre que había formulado la acusación. Todavía estaba de pie en su sitio. «Creo que se confunde usted, caballero», dijo Simon con firmeza. «Le aseguro que la galería conoce este cuadro desde hace años». «Y yo le aseguro, señor», replicó el hombre, «que el cuadro es un original, y aunque no esté acusando de ladrón a su antiguo propietario, puedo demostrar que ha sido robado». Varios de los asistentes inspeccionaron sus catálogos de inmediato para consultar el nombre del último, propietario del cuadro. En la primera línea, impreso en grandes caracteres, se podía leer, de la colección privada de Sir Charles Trampe. El alboroto se intensificó más aún, si cabe, pero el hombre se mantuvo imperturbable en su sitio. Me incliné hacia adelante para tirarle de la pernera del pantalón a Simon. Cuando se agachó, le susurré mi decisión al oído. Después de varios martillazos más, la concurrencia empezó a serenarse. Miré a Charlie, que se había puesto tan blanco como si hubiera visto un fantasma, y a Daphne, que se veía bastante tranquila mientras le apretaba la mano. Yo, como creía que el misterio debía de tener una explicación muy sencilla, asistía sin inmutarme a lo que estaba ocurriendo. Cuando Simon hubo restaurado el orden por fin, anunció. Me informan de que este lote se retirará de la subasta hasta nuevo aviso. Lote número 39. Se apresuró a añadir mientras el hombre de la chaqueta de Tweet se levantaba y abandonaba apresuradamente la sala, perseguido por un enjambre de periodistas. Ninguno de los 21 lotes restantes alcanzó su precio de salida, y cuando Simon descargó su mazo por última vez esa tarde, aunque habíamos batido todos los récords de la casa para tratarse de una venta italiana, me imaginaba la historia que iban a contar todos los periódicos al día siguiente. Miré a Charlie, que estaba haciendo un esfuerzo visible por conservar la calma. Me giré instintivamente hacia la silla que había ocupado el hombre de la chaqueta de Tweet. La sala empezaba a vaciarse mientras los asistentes se dirigían a las puertas, y me fijé por primera vez en que justo detrás de la silla había una señora sentada con la espalda muy recta. Con las manos apoyadas en el mango de su parasol, se inclinó hacia delante y clavó los ojos en mí. Cuando la señora Trenham se hubo cerciorado de que yo la había visto, se levantó plácidamente y salió de la galería caminando sin prisa, como si flotara. Gracias. 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 A la mañana siguiente, la prensa se puso las botas. A pesar de que ni Charlie ni yo habíamos hecho ninguna declaración, nuestra foto ocupaba todas las primeras planas, salvo la del Times, junto con la del pequeño óleo de la Virgen María y el niño. Prácticamente ningún artículo mencionaba el canaleto en los diez primeros párrafos, y no se incluía ninguna fotografía suya, por supuesto. El hombre que lanzó la acusación había desaparecido aparentemente sin dejar ni rastro y las aguas habrían vuelto. A su cauce de no ser porque el monseñor Pierre Gichot, obispo de Reims, accedió a concederle una entrevista a Freddy Barker, corresponsal del Daily Telegraph, que había estado presente en la subasta, después de que el periodista descubriera que Gichot había sido el sacerdote de la iglesia donde se encontraba originalmente el cuadro. El obispo le confirmó a Barker que la obra, en efecto, había desaparecido en misteriosas circunstancias durante la Primera Guerra Mundial. Por aquel entonces había denunciado el robo ante la sección pertinente de la Liga de las Naciones encargada de que, según la Convención de Ginebra, todas las obras de arte sustraídas durante el conflicto fueran devueltas a sus legítimos propietarios tras el cese de las hostilidades. El obispo continuaba diciendo que reconocería el cuadro si volviera a verlo, por supuesto, los colores, los trazos, la serenidad de la Virgen. La genialidad de la composición de Broncino permanecería grabada de forma indeleble en su memoria hasta el día de su muerte. Barker citó sus condenadas palabras punto por punto. El corresponsal del Telegraph llamó a mi despacho un día después de que se publicara esa entrevista para informarme de que su periódico pretendía correr con los gastos de desplazamiento del clérigo a fin de que éste pudiera examinar el cuadro personalmente y así establecer su origen sin sombra de duda. Nuestros asesores legales nos advirtieron de que sería contraproducente impedir que el obispo inspeccionara la obra. De negarle el acceso a la misma equivaldría a reconocer que intentábamos ocultar algo. Charlie, que se mostró de acuerdo sin titubear, se limitó a añadir. Que mire el cuadro todo lo que quiera. Estoy seguro de que Tommy salió de aquella iglesia sin nada más que el casco de un oficial alemán. Al día siguiente, en la intimidad de su despacho, Tim Newman nos advirtió que, si el obispo de Reims identificaba la obra como un broncino original, el lanzamiento de Trumpers como empresa pública debería retrasarse al menos un año, mientras que la casa de subastas quizá no se recuperase nunca de semejante escándalo. El obispo de Reims aterrizó en Londres el jueves de esa misma semana. Lo recibió un ejército de periodistas, cuyos flases se dispararon una y otra vez antes de que el monseñor fuera trasladado a Westminster, donde se alojaría en calidad de invitado del arzobispo. El obispo francés había accedido a visitar la galería esa tarde, a las cuatro. Cualquiera que estuviese paseando por Chelsea Terras aquel jueves podría haber pensado que el mismísimo Frank Sinatra estaba a punto de hacer una aparición estelar. Desbordaba las aceras una multitud de curiosos que aguardaba con expectación la llegada del clérigo. Me reuní con el obispo en la entrada de la galería. Cuando le presenté a Charlie, éste se agachó para besar el anillo episcopal. Creo que el hombre se sorprendió un poquito al descubrir que mi marido era católico romano. Yo, por mi parte, saludé con una sonrisa nerviosa a nuestro invitado, el cual parecía lucir un resplandor pertinaz en el rostro, más fruto del vino que de los efectos del sol. ¿Sospechaba? Se deslizó por el pasillo con su largo hábito cúrpura mientras Kathy lo conducía en dirección a mi despacho, donde lo esperaba la obra. Barker, el reportero del Telegraph, se presentó ante Simon como si estuviera tratando con un ser inferior. No se esforzó por mostrarse más civilizado cuando Simon intentó entablar conversación con él. El obispo pasó a mi pequeño despacho y aceptó la taza de café que le ofrecí. Yo ya había colocado el cuadro en un caballete, trasceder ante la insistencia de Charlie y volver a utilizar el marco original de la obra. Todos nos sentamos alrededor de la mesa, en silencio, mientras el obispo contemplaba fijamente a la Virgen María. ¿Me permite? Me preguntó en francés, extendiendo los brazos. Por supuesto, repliqué, y le di el óleo. Observé sus ojos con atención mientras sujetaba el cuadro ante él. Para sentir casi el mismo interés por Charlie, al que yo no había visto nunca tan nervioso que por la pintura. También miró de reojo a Barker, que, a diferencia de mi marido, se mostraba tan expectante como ilusionado. Cuando el obispo volvió a dirigir su atención al cuadro, sonrió y pareció quedarse transfigurado por la escena que representaba. ¿Y bien? Inquirió el periodista. Precioso. Una inspiración para cualquier no creyente. Barker sonrió también y apuntó sus palabras. ¿Saben? Añadió el sacerdote. Este cuadro me trae tantos recuerdos, titubeó un momento. Cuando yo ya pensaba que se me iba a parar el corazón, declaró. Pero, elas, debo informarle, señor Barker, de que este no es el original, sino una mera copia de la Madonna que yo conocía también. El reportero dejó de escribir. ¿Una copia? Sí, ye le regret. Una copia excelente, supongo que obra de alguno de los jóvenes pupilos del maestro, Peutetre, pero copia al fin y al cabo. Barker fue incapaz de disimular su decepción mientras dejaba la libreta encima de la mesa, haciendo un esfuerzo por contener sus protestas. El obispo se incorporó e hizo una reverencia en mi dirección. Lamento las molestias, Lady Trampe. Me levanté a mi vez y lo acompañé hasta la puerta, donde volvió a recibirlo una horda de periodistas. Estos se enmudecieron, esperando las declaraciones del sacerdote, por un momento. Me pareció que éste estaba disfrutando con la experiencia. ¿Es auténtico, señor obispo? Preguntó a voz en cuello uno de los reporteros. Monseñor Guichot esbozó una sonrisa beatífica. Se trata de un retrato de la Madre de Dios, en efecto, pero este ejemplo en particular sólo es una réplica sin gran relevancia. No añadió ni una sola palabra a sus declaraciones antes de montar en el coche que lo esperaba para alejarlo de allí. Menudo alivio, suspiré cuando el vehículo se hubo perdido de vista. Me giré, buscando a Charlie, pero no vi ni rastro de él. Regresé corriendo a mi despacho y lo encontré sosteniendo el cuadro en sus manos. Cerré la puerta detrás de mí para quedarnos a solas. Menudo alivio, repetí. Ahora nuestra vida puede volver a la normalidad. ¿Te das cuenta, dijo Charlie, mirándome a los ojos, de que éste es el verdadero broncino? No seas ridículo. El obispo. ¿Pero has visto cómo lo sujetaba? Uno no trata así una simple réplica. Y me estaba fijando en sus ojos cuando tomó una decisión. ¿Una decisión? Sí, la de no arruinarnos la vida a cambio de su querida Virgen María. ¿Entonces siempre hemos poseído una obra maestra sin sospecharlo siquiera? Eso parece, aunque todavía no sé quién se llevó el cuadro de aquella capilla. ¿No sería Guy? ¿Por qué no? Tenía más probabilidades que Tommy de reconocer su valor. ¿Pero cómo descubrió Guy donde había acabado, por no mencionar lo que valía realmente? Algún rastro burocrático, posiblemente, o quizá Dabney lo pusiera sobre la pista con algún comentario de pasada. Aunque eso seguiría sin explicar cómo se enteró de que era el original. ¿Cierto? Dijo Charlie. Sospecho que no lo sabía. Para él, el cuadro sólo era otra forma de desacreditarme. Entonces, como diantres. Mientras que la señora Trenham ha tenido varios años para hacer sus pesquisas. Santo cielo. ¿Pero cómo encaja Kitty en todo esto? Era una distracción, nada más. La señora Trenham la ha utilizado para tendernos una emboscada. ¿No va a detenerse ante nada esa mujer con tal de destruirnos? Sospecho que no y una cosa está clara. No le va a hacer ni pizca de gracia enterarse de que sus planes. Pese a haberlo surdido tan bien, de nuevo se han visto frustrados. Me senté de golpe en una silla junto a mi marido. ¿Qué hacemos ahora? Charlie continuaba aferrado a la pequeña obra maestra, como si temiese que alguien pudiera intentar arrebatárselo. Solo podemos hacer una cosa. Aquella noche conduje hasta la casa del arzobispo y aparqué frente a la entrada de servicio. Qué apropiado, comentó Charlie antes de tocar con los nudillos en la vieja puerta de roble. La abrió un sacerdote, que, sin pronunciar palabra, nos condujo hasta el arzobispo. Lo encontramos tomándose una copa de vino con el obispo de Reims. Sir Charles y Lady Trampe, entonó el sacerdote. Adelante, hijos míos, dijo el arzobispo mientras se acercaba a nosotros para recibirnos. Qué sorpresa tan agradable, añadió después de que Charlie le besara el anillo. Pero, ¿qué os trae hasta mi hogar? Queríamos hacerle un humilde regalo al obispo, dije mientras le entregaba un paquete envuelto en papel a su excelencia reverendísima. El obispo esbozó la misma sonrisa que cuando declaró que el cuadro era una copia. Abrió el paquete despacio, como un niño que sabe que le van a hacer un regalo aunque no sea su cumpleaños. Sostuvo la pequeña obra maestra durante un momento antes de dejársela al arzobispo para que la examinara. Realmente magnífico, dijo el arzobispo, que inspeccionó el cuadro con detenimiento antes de devolvérselo al obispo. Pero, ¿dónde lo vas a poner? En la capilla de Santa Agustina, sobre la cruz, me parece un lugar apropiado, replicó el obispo. Seguramente, con el tiempo, alguien más lucho que yo en estos menesteres corroborará la originalidad de este cuadro. Miró al arzobispo con una sonrisita de complicidad. El arzobispo se volvió hacia mí. ¿Nos acompañarán a cenar su marido y usted? Le agradecí su amable oferta y me excusé alegando tener otros compromisos antes de que los dos nos despidiéramos y saliéramos discretamente por donde habíamos entrado. Mientras la puerta se cerraba detrás de nosotros, oí que el arzobispo decía. Has ganado la apuesta, Pierre. Capítulo 36. ¿20.000 libras? Exclamó Becky mientras se detenía frente a la puerta del número 141. Será una broma. Es lo que pide la gente, dijo Tim Newman. Pero si esa tienda no puede valer más de 3.000, a lo sumo, dijo Charlie, contemplando el único edificio de la calle que aún no poseía. Además, el acuerdo que firmé con el señor Snedles estipulaba que cuando... El acuerdo no incluía los libros, dijo el banquero. Pero si no queremos los libros, protestó Becky, fijándose por primera vez en la pesada cadena con candado que les bloqueaba el acceso. Entonces no podréis tomar posesión de la tienda, porque vuestro acuerdo con el señor Snedles sólo se hará efectivo cuando se haya vendido hasta el último libro. ¿Cuánto valen realmente esos libros? Preguntó Becky. Fiel a su costumbre, el señor Snedles ha escrito el precio a lápiz en cada uno de ellos, dijo Tim Newman. Su colega, el doctor Alcombe, me informa de que el total asciende a 5.000 libras, aproximadamente, con la excepción... Pues compra todo el lote, dijo Charlie. Conociendo al señor Snedles, lo más probable es que se haya quedado corto en sus cálculos. Becky puede subastar la colección entera más adelante. De ese modo, el déficit no debería superar las 1.000 libras. Con la excepción de una primera edición de los augurios de inocencia de Blacke, añadió Newman. Una edición encuadernada en vitela que, según el inventario de Snedles, está tasada en 15.000 libras. 15.000 libras precisamente ahora, cuando tengo que mirar por cada perique. ¿Quién se imagina qué? Alguien que sabe que no podrás construir los grandes almacenes mientras no poseas esta tienda en particular, sugirió Newman. ¿Pero cómo es posible? Porque el Blacke en cuestión fue adquirido originalmente en la librería de Wood Hill, en Curzon Street, por el módico precio de 4 libras con 10 chelines. Y sospecho que la dedicatoria resuelve la mitad del misterio. Seguro que en ella aparece el nombre de una tal Etel Trenham. Dijo Charlie. No, pero casi. Las palabras exactas, si no me falla la memoria, son. De tu nieto Guy, con cariño. 9 de julio de 1917. Charlie y Becky se quedaron mirando a Tim Newman durante unos instantes, hasta que Charlie preguntó. ¿A qué te refieres con eso de la mitad del misterio? Sospecho que la mujer necesita el dinero, replicó el banquero. ¿Para qué? Preguntó con incredulidad Becky. Para comprar aún más acciones de la empresa Trumpers de Chelsea. El 19 de marzo de 1948, dos semanas después de que el obispo hubiera regresado a Reims, la prensa recibió el pliego de condiciones de Trumpers coincidiendo con los anuncios a página completa publicados, por el Times y el Financial Times. Lo único que Charlie y Becky podían hacer ahora era sentarse y esperar la respuesta del público. En cuestión de tres días el número de acciones solicitadas por parte de los inversores superaba el número de acciones emitidas originalmente, y una semana después, los bancos comerciales habían recibido el doble de las solicitudes necesarias. Tras contar todas las peticiones, Charlie y Tim Newman solo tenían un problema, distribuir las acciones. Acordaron atender primero a las instituciones que habían solicitado grandes volúmenes, ya que eso facilitaría el acceso de la Junta a la mayoría de las acciones en caso de surgir algún contratiempo en el futuro. La única petición que desconcertaba a Tim Newman provenía de Hambrose, quienes no les ofrecieron ninguna explicación sobre por qué deseaban adquirir 100.000 unidades, cifra que les conferiría el control del 10% de la compañía. Sin embargo, Tim le recomendó al presidente no sólo que aceptara su solicitud, sino que además les ofreciera un puesto en la Junta. Charlie accedió a hacerlo, pero sólo después de que Hambrose le confirmara que no actuaban movidos por la señora Trenkham o alguno de sus representantes, otras dos instituciones solicitaron un 5%, Prudential Assurance, que había trabajado para la empresa desde su fundación, y una firma de los Estados Unidos que Becky descubrió que actuaba como fachada del conglomerado de empresas de la familia Phil. Charlie aceptó ambas solicitudes y el resto de las acciones se dividió entre 1.700 inversores corrientes, incluidas 100 acciones, el mínimo requerido, que fueron a parar a un anciano pensionista de Chelsea. La señora Simmons le escribió una carta a Charlie para recordarle que ella había sido una de las primeras en confiar en él cuando abrió su tienda original. Tras el reparto de acciones, Tim Newman le recomendó a Charlie que ampliara el número de miembros de la Junta. Hambrose propuso al señor Baberstock, socio principal de los abogados Baberstock, Dickens Sikob, al que Charlie aceptó sin rechistar. Becky sugirió incluir también a Simon Matthews, quien prácticamente dirigía la casa de subastas cada vez que ella debía ausentarse. Charlie accedió de nuevo, con lo que el número de miembros de la Junta ascendió a un total de nueve personas. Fue Daphne la que avisó a Becky de que el 17 de Atom Square iba a salir al mercado, y a Charlie le bastó con echarle un vistazo a la casa de ocho dormitorios para decidir que era allí donde quería pasar el resto de su vida. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que alguien tendría que supervisar la mudanza al mismo tiempo que comenzaban las obras de Trumpers. Becky habría protestado, de no ser porque ella también se había enamorado de la casa. Un par de meses después, Becky organizó una fiesta para celebrar su cambio de residencia a Atom Square. Más de 100 invitados acompañaron a los Trump en una cena que se habría de servir en cinco habitaciones distintas. Daphne llegó tarde y quejándose de la congestión de tráfico que la había retenido en Sloan Square, mientras que el coronel se desplazó desde Skié sin ningún incidente. Daniel vino de Cambridge en compañía de Marjorie Carpenter, y para sorpresa de Becky, Simon Matthews apareció con Kathy Ross de su brazo. Tras los postres, Daphne pronunció un breve discurso y obsequió a Charlie con una maqueta a escala de Trumpers con forma de caja de plata para los puros. Becky dedujo que el regalo había tenido que ser todo un éxito, porque cuando se hubo despedido el último de los invitados, su marido se llevó la caja a la planta de arriba y la colocó en su mesita de noche. Charlie se acostó y echó un último vistazo a su nuevo juguete mientras Becky salía del cuarto de baño. ¿Has pensado en ofrecerle el puesto de director a Percy? Preguntó mientras se metía en la cama. Charlie la miró con escepticismo. Seguro que a los accionistas les gustaría tener un marqués en el membrete de la compañía. Les inspiraría confianza. Mira que eres snob, Rebecca Salmon. Siempre lo has sido y siempre lo serás. No me dijiste eso hace 25 años, cuando sugerí que el coronel se convirtiera en nuestro primer presidente. Cierto, pero porque pensaba que no iba a aceptar. De todas formas, puestos a meter a otra persona de fuera, preferiría tener a Daphne en la junta. Así, además de su apellido, nos beneficiaríamos de su característico sentido común. Se me tendría que haber ocurrido a mí antes. Cuando Becky habló con Daphne para invitarla a unirse a la junta en calidad de directora no ejecutiva, la marquesa se sintió emocionada y aceptó sin pensarlo dos veces. Para sorpresa de todos, Daphne abordó sus nuevas responsabilidades con una energía y un entusiasmo encomiables. No se perdía ninguna asamblea. Siempre se leía con atención todos los documentos y cuando le parecía que Charlie no había enfocado algún asunto. Desde todos los puntos de vista, o peor aún, que se intentaba salir con la suya, no cejaba hasta obtener una explicación pormenorizada de lo que tramaba. —¿Sigue usted esperando construir Trumpers por el precio estipulado en su documento de oferta original, señor presidente? —le preguntó una y otra vez en el transcurso de los dos años siguientes. —No sé yo si fue buena idea ofrecerle a Daphne el puesto de directora. Refunfunió Charlie una noche, después de una reunión especialmente acalorada en la que la marquesa había terminado imponiéndose a él. —A mí no me mires, replicó Becky. —Yo me habría conformado con Percy, pero entonces me acusarías de ser una snob. Los arquitectos tardaron casi dos años en completar las torres gemelas de Trumpers. La pasarela que las unía y los cinco pisos de oficina sobre el solar de la señora Trenham. No facilitó las cosas el hecho de que Charlie esperase que los demás establecimientos continuaran funcionando como si no estuviera ocurriendo nada a su alrededor. A todos los implicados les pareció un milagro que, durante ese periodo de transición, Trumpers solo perdiera el 19% de sus ingresos anuales. Charlie se había propuesto supervisarlo todo, desde el emplazamiento exacto de los 118 departamentos al color de las 10 hectáreas de enmoquetado, desde la velocidad de los 12 ascensores al consumo de las 100.000 bombillas, desde los artículos expuestos en los 96 escaparates a los uniformes de más 700 empleados, todos los cuales lucían una diminuta carreta plateada en la solapa. Cuando Charlie se dio cuenta de todo el espacio de almacén que iba a necesitar, por no mencionar de las instalaciones para un garaje subterráneo ahora que casi todos los clientes conducían su propio vehículo, los costes se dispararon muy por encima del presupuesto inicial. Sin embargo, los contratistas se las apañaron de alguna manera para completar el edificio el 1 de septiembre de 1949, principalmente porque Charlie se presentaba en la obra a las 4 y media de la mañana todos los días y no solía volver a casa mucho antes de las 12 de la noche. El 18 de octubre de 1949, la marquesa de Witsire, acompañada por su marido, presidió la ceremonia de apertura oficial. Un millar de personas levantaron sus copas cuando Daphne declaró que el edificio quedaba inaugurado. A continuación, los invitados pusieron todo su empeño en comer y beber hasta acabar con los beneficios del primer año de la compañía. Pero a Charlie no parecía importarle, se dedicó a ir de una planta a otra con una sonrisa en la cara, comprobando que todo estuviera exactamente como esperaba y asegurándose de que a los principales proveedores no les faltara de nada. En todos los pisos había amigos, familiares, accionistas, compradores, vendedores, periodistas, curiosos, espontáneos e incluso clientes de celebración. Para la una, Becky estaba ya tan cansada que decidió buscar a su marido con la esperanza de que éste accediera a irse a casa. Encontró a su hijo en el departamento de los electrodomésticos, inspeccionando un frigorífico que no habría cabido en su habitación de Trinity. Daniel le aseguró a su madre que había visto a Charlie saliendo del edificio aproximadamente media hora antes. ¿Saliendo del edificio? Repitió Becky, extrañada. Tu padre no se habría marchado sin mí. Fue en ascensor a la planta baja y se dirigió a la entrada principal sin perder ni un momento. El portero la saludó mientras sujetaba una de las inmensas puertas que comunicaban con Chelsea Terras. ¿Has visto a Sir Charles, por casualidad? Le preguntó Becky. Sí, Milady. El hombre inclinó la cabeza en dirección al otro lado de la carretera. Becky vio a Charlie sentado en su banco, con un señor mayor junto a él. Ambos conversaban animadamente mientras contemplaban el edificio de Trumpers. El anciano señaló algo que le había llamado la atención y Charlie sonrió. Becky se apresuró a cruzar la calzada, pero el coronel ya se había levantado mucho antes de que ella llegara a su altura. Qué placer tan inesperado, querida, dijo mientras se agachaba para darle un beso en la mejilla. Ojalá Elizabeth estuviera aún con nosotros para ver todo esto. Si no lo he entendido mal, dijo Charlie, están intentando chantajearnos. Así que quizás haya llegado el momento de someter a votación este asunto. Becky miró alrededor de la mesa de la junta, preguntándose qué decisión tomarían sus miembros. Sus miembros ya llevaban tres meses trabajando juntos, desde que Trumpers abriera sus puertas al público, pero este era el primer desacuerdo serio al que se enfrentaban. Charlie presidía la mesa, inusitadamente contrariado por la idea de no salirse con la suya. A su derecha estaba la secretaria de la compañía, Jessica Allen. Aunque Jessica no tenía voto, estaba allí para que quedara constancia fehaciente cada vez que se emitiera alguno. Arthur Selvin, que había trabajado con Charlie en el Ministerio de Alimentación durante la guerra, había abandonado recientemente el servicio civil para sustituir a Tom Arnold, retirado como director ejecutivo. Selvin estaba demostrando haber sido una elección acertada, perspicaz y meticuloso en tanto que contrapunto ideal para el presidente, pues solía evitar las confrontaciones siempre que le resultaba posible. Tim Newman, el joven banquero comercial de la empresa, era sociable, cordial y casi siempre respaldaba a Charlie, aunque no le hacía ascos a llevarle la contraria cuando le parecía que las arcas de la compañía podrían salir perjudicadas. Paul Merrick, el director financiero, no era ni cordial ni sociable y seguía empeñado en demostrar que su lealtad principal sería siempre para con él. Shields Bank y su inversión. En cuanto a Daphne, que rara vez votaba lo que cabía esperar, sin duda no se dejaba influir por Charlie, ni por nadie, ya puestos. El señor Baberstock, un abogado ya entrado en años que representaba el 10% de las acciones de la compañía en nombre de Hambrose. No hablaba mucho, pero todo el mundo lo escuchaba cuando lo hacía, hasta Daphne. Ned Denning y Bob McKins, los cuales llevaban ya casi 30 años empleados al servicio de Charlie, rara vez se oponían a los deseos de su presidente, mientras que Simon Matthews mostraba frecuentes ramalazos de independencia que no hacían sino confirmar la alta. Estima que le había merecido a Becky desde el principio. «Una huelga es lo que menos falta nos hace en estos momentos», dijo Merrick, justo cuando parecía que lo peor ya había pasado. «Los términos del sindicato son sencillamente escandalosos», replicó Tim Newman. «Un aumento de 10 chelines, semana de 44 horas, horas extra garantizadas. Escandalosos», insisto. «La mayoría de los demás grandes almacenes ya han aceptado esas condiciones», apuntó Merrick, citando un artículo del Financial Times que tenía abierto ante él. «Sería más apropiado decir que ya se han dejado intimidar», reiteró Newman. «Debo advertirle a la Junta que esto incrementaría nuestra partida salarial en 20.000 libras, aproximadamente, para el año en curso. Eso sin tener en cuenta las horas extra. Solo hay un colectivo que saldrá perjudicado a la larga, el de nuestros accionistas». «¿Cuánto gana una cajera en estos momentos?», preguntó sin alterarse el señor Baberstop. «260 libras al año», respondió Artur Seving, sin necesidad de consultarlo en ninguna parte, con aumentos progresivos. De tal modo que, si han completado 15 años de servicio con la compañía, la suma podría ascender hasta las 410 libras anuales. «Ya hemos repasado una y otra vez esas cifras», intervino Charlie con aspereza. «Ha llegado el momento de tomar una decisión. ¿Nos mostramos firmes o cedemos a las exigencias del sindicato?» «Es posible que todos estemos exagerando un poquito, señor presidente», dijo Daphne, que no había hablado hasta ahora. «Quizá no sea tan blanco o negro como se imagina». «¿Se le ocurre alguna alternativa?», preguntó Charlie, sin esforzarse por disimular su incredulidad. «Creo que sí, señor presidente». «Para empezar, pensemos en lo que podríamos perder si la plantilla recibiera un aumento de sueldo. En primer lugar, recursos, por no hablar del peligroso precedente que estaríamos sentando. Por otra parte, si nos cerramos en banda a sus exigencias, cabe la posibilidad de que varios de nuestros mejores empleados acaben trabajando para alguno de nuestros principales rivales». «Entonces, ¿qué sugiere usted, Lady Wiltshire?», preguntó Charlie, que siempre se dirigía a Daphne por su título nobiliario cuando deseaba dejarle claro que no estaba de acuerdo. «Con ella». «Un término medio, tal vez», replicó Daphne, sin caer en la provocación. «Si el señor Selvin cree que tal cosa es posible, llegado este punto». «Por ejemplo, estarían dispuestos los sindicatos a contemplar una propuesta alternativa de salarios y horas, sentándose a negociar para ello con nuestro director ejecutivo». «Si la Junta lo desea», dijo Artur Selvin, «a mí no me importaría parlamentar con el líder de Luzda, Don Short. Siempre me ha parecido una persona razonable y honrada, y su lealtad a Trumpers a lo largo de los años me parece incuestionable». «¿El director ejecutivo negociando directamente con el representante del sindicato de trabajadores?», ladró Charlie. «¿Qué será lo siguiente, invitarlo a entrar en la Junta?». «Quizás el señor Selvin debería adoptar un enfoque más informal», dijo Daphne. «Estoy segura de que él sabrá manejar contacto al señor Short». «Estoy de acuerdo con Lady Wiltshire», dijo el señor Baberstock. «En tal caso», continuó Daphne, «propongo que autoricemos al señor Selvin a negociar en nuestro nombre. Y esperemos que sea capaz de encontrar la manera de evitar una huelga general sin ceder a todas las demandas de los sindicalistas». «Por lo menos estoy dispuesto a intentarlo», dijo Selvin. «Le presentaré mi informe a la Junta en la próxima reunión general». Una vez más, Becky admiró el modo en que Daphne y Arthur Selvin habían desactivado una bomba de relojería que al presidente no le habría importado dejar que explotara sobre la mesa de la Asamblea. «Gracias, Arthur», refunfunió Charlie. «Que así sea, más asuntos». «Sí», dijo Becky. «Me gustaría llamar la atención de la Junta sobre una venta de plata georgiana que celebraremos dentro de un mes. Los catálogos se repartirán la próxima semana, y espero sinceramente que procuren asistir todos los directores que ese día estén libres». «¿Cómo fue la última venta de antigüedades?», preguntó el señor Baberstock. Becky consultó su expediente. «La subasta recaudó 24.700 libras, y Trumpers retuvo el 7,5% de todos los artículos vendidos. Todos los artículos superaron el precio de salida, menos tres que fueron retirados de la puja. Mi curiosidad por el éxito de esa jornada en particular», explicó el señor Baberstock, «se debe a que mi esposa compró una alacena de la corte de Carlos II. Uno de los artículos más selectos de la subasta». «Eso debió de pensar mi mujer, porque ofreció por él mucho más de lo que esperaba. Le agradecería que no le enviara el catálogo de esa venta de plata». Todos los miembros de la junta se rieron. «En alguna parte leído», dijo Tim Newman, «que Sotheby's está pensando en aumentar su comisión al 10%.». «Lo sé», dijo Becky. «Precisamente por eso no puedo contemplar la posibilidad de hacer yo lo mismo hasta que no haya pasado al menos un año. Si quiero robarles sus mejores clientes, debo mantener un precio competitivo a corto plazo». Newman asintió con la cabeza. Sin embargo, continuó Becky, «y conservando el 7,5%, los beneficios para 1950 serán menos elevados de lo que esperaba». «Pero ese es un problema al que habrá que seguir haciendo frente hasta que los principales vendedores estén dispuestos a recurrir a nosotros». «¿Y los compradores?», inquirió Paul Merrick. «Ningún problema con ellos. Mientras tengas productos que vender, los compradores se las apañarán para llegar a tu puerta». «Los vendedores representan la savia vital de cualquier casa de subastas, y son tan importantes como los compradores». «¿Qué negocio más raro?», observó Charlie con una sonrisa. «¿Más asuntos que tratar?». Cuando nadie dijo nada, Charlie les dio las gracias por asistir a todos los miembros de la junta y se levantó del sillón, señal que siempre indicaba que la asamblea había tocado a su fin. Becky recogió sus papeles y se encaminó a la galería con Simon. «¿Has completado ya tus estimaciones para la venta de plata?», preguntó mientras se colaban en el ascensor justo antes de que se cerraran las puertas. Pulsó el botón correspondiente e iniciaron el lento trayecto a la planta baja. «Sí, terminé anoche. 132 artículos en total. Calculo que recaudaremos alrededor de 7.000 libras». «Esta mañana por fin he podido ver el catálogo», dijo Becky. «Parece que Kathy ha vuelto a hacer un trabajo de primera. Sólo he encontrado un par de errores sin importancia, pero aún así me gustaría echarles un vistazo a las pruebas definitivas antes de enviarlas a imprenta». «Por supuesto», dijo Simon. «Le pediré que lleve todas las hojas sueltas a tu despacho esta misma tarde». Salieron del ascensor. «Esa chica ha resultado ser todo un hallazgo», dijo Becky. «Sabe Dios que hacía trabajando en un hotel antes de empezar con nosotros. La echaré de menos cuando se vuelva a Australia». Se rumorea que está pensando en quedarse. «Buena noticia», dijo Becky. «Creía que sólo iba a pasar un par de años en Londres antes de regresar a Melbourne». Ese era su plan original. Sin embargo, creo que la he convencido para que prolongue su estancia un poco más. A Becky le habría gustado pedirle a Simon que se explicara con más lujo de detalles, pero en cuanto hubo puesto un pie la galería se vio rodeada de empleados ansiosos por reclamar su atención. Tras resolver las distintas cuestiones que le plantearon, le encargó a una de las muchachas del mostrador que localizara a Kathy. «No está aquí en estos momentos, Lady Trampe», dijo la empleada. La vi salir hace aproximadamente una hora. «¿Sabes a dónde ha ido?» «No tengo ni idea, lo siento». «Bueno, dile que se presente en mi despacho en cuanto regrese». «Mientras tanto, ¿te importaría mandarme las pruebas para el catálogo de la subasta de plata?» Becky se detuvo aún varias veces en el camino de vuelta a su oficina para hablar de otros problemas de la galería que habían surgido en su ausencia, por lo que, para cuando se hubo sentado por fin a su mesa, las pruebas que había solicitado ya estaban esperándola. Empezó a pasar las hojas de espacio, contrastando cada una de las entradas con su fotografía y la descripción detallada. Estaba estudiando la imagen del recipiente para la mostaza por el que Charlie había pujado en exceso en Christie's. Unos años antes, cuando llamaron a la puerta y una joven asomó la cabeza. «¿Quería usted verme?» «Sí». «Adelante, Kathy». Becky miró a la muchacha, alta y esbelta, con una mata de cabello rubio rizado y un rostro que aún no había perdido todas sus pecas. Aunque le gustaba pensar que su figura había sido alguna vez por lo menos igual de atractiva que la de Kathy, el espejo del cuarto de baño le recordaba despiadadamente que su quincuagésimo cumpleaños estaba cada día un poquito más cerca. Solo quería revisar las pruebas definitivas del catálogo para la venta de plata antes de enviarlas a imprenta. «Perdón por no haber estado aquí cuando volvió usted de la reunión de la junta», se disculpó Kathy. «Es solo que ha pasado una cosa y estaba preocupada». «Quizás esté exagerando, pero pensé que debería contárselo de todas formas, por si acaso». Becky se quitó las gafas, las dejó encima de la mesa y observó con atención a su interlocutora. «Te escucho». «¿Se acuerda del hombre que se levantó durante la subasta italiana y provocó toda aquella polémica con el broncino?» «¿Cómo podría olvidarlo?» «Bueno, pues ha estado en la galería otra vez esta mañana». «¿Estás segura?» «Präcticamente». Fornido, canoso, con el bigote parduzco y la piel macilenta. Incluso tuvo la desfachatez de usar el mismo conjunto espantoso de chaqueta de tweed con corbata amarilla. «¿Qué quería esta vez?» «No lo tengo muy claro, aunque estuve vigilándolo de cerca». «No habló con ningún empleado, pero mostró mucho interés por algunos de los artículos que se van a poner a la venta en la subasta de plata, en particular el lote número 19». Becky se puso las gafas de nuevo y pasó las páginas del catálogo hasta encontrar el lote en cuestión. Un servicio para el té compuesto por cuatro piezas de plata georgiana, tetera, azucarero, colador y pinzas para los terrones, con un ancla como sello distintivo. Se fijó en las letras, A, impresas al margen. Valor estimado, 70 libras. Uno de nuestros mejores artículos. «Valoración con la que él debe de estar de acuerdo», replicó Kathy, porque se tiró un buen rato examinando las piezas una por una y tomó varios apuntes antes de irse. Llegó incluso a comparar la tetera con una fotografía que llevaba encima. «¿Nuestra?» «No, creo que esa era suya». «¿Con qué sí, eh?» Becky volvió a inspeccionar la imagen que ilustraba el catálogo. «La razón de que yo no estuviera aquí cuando usted volvió de la reunión de la junta es que, cuando el hombre se fue de la galería, decidí seguirlo». «Buena rapidez de reflejos», dijo Becky con una sonrisa. «¿Y dónde se metió nuestro hombre misterioso?» «Acabó en Chester Square», dijo Kathy. «En una casa bastante grande que hay hacia la mitad de la calle, a mano derecha». Introdujo un sobre por la ranura para el correo sin llamar a la puerta. ¿El número 19?» «El mismo». Kathy se mostró sorprendida. «¿Conoce usted esa casa?» «Sólo la he visto por fuera», dijo Becky por toda explicación. «¿Puedo hacer algo más para ayudar?» «Pues sí, la verdad». «Para empezar, ¿recuerdas algún detalle en concreto del cliente que trajo ese lote para ponerlo a la venta?» «Y tanto», replicó Kathy, «porque tuve que acudir al mostrador principal para lidiar con la mujer en cuestión». Hizo una pausa antes de añadir, «no recuerdo cómo se llamaba, pero era bastante mayor y muy, señorial, creo que se la podría describir así». Kathy titubeó antes de continuar. «Creo que venía de Nottingham». Me contó que había heredado el juego de té de su madre. Aunque no le hacía gracia desprenderse de una reliquia de la familia, en las adversidades sale a la luz la virtud». Se me quedó grabada esa expresión, porque no la había oído antes. «¿Y qué dijo el señor Felos cuando le enseñaste ese juego?» Que era uno de los mejores ejemplos de su época que se hubieran subastado nunca. Todas las piezas están prácticamente nuevas. Peter está convencido de que alcanzarán un buen precio, como se deduce de su precio estimado». «En tal caso», dijo Becky, «lo mejor será que llamemos directamente a la policía». «Sólo faltaría que nuestro hombre misterioso volviera a levantarse para anunciar que también estos artículos son él. Botín de algún robo». Agarró el teléfono que había encima de su mesa y pidió que la conectaran con Scotland Yard. Instantes después se puso al aparato el inspector de Akins, del Departamento de Investigación Criminal, que, tras escuchar los pormenores de lo que había sucedido esa mañana, accedió a acercarse a la galería lo antes posible. El inspector llegó poco después de las tres, acompañado por un sargento. Becky los llevó directamente a ver al director del departamento. Peter Fellows le señaló un rasguño diminuto que había encontrado en una de las bandejas de plata. Becky frunció el ceño. El hombre dejó lo que estaba haciendo y se dirigió a la mesa central, donde se exhibían las cuatro piezas del servicio para el té. «Una preciosidad». El inspector se agachó para examinar el sello distintivo. «Birmingham, de alrededor de 1820», diría yo. Becky enarcó una ceja. «Es mi afición», le explicó el inspector. «Seguramente por eso termino siempre encargándome yo de estos casos». Sacó una carpeta del maletín que portaba y consultó varias fotografías, junto con las descripciones detalladas de varios artículos de plata sustraídos recientemente en el área de Londres. Una hora más tarde, combinó con Fellows en que ninguno de ellos coincidía con la descripción del juego de Tegeorgiano. «Bueno, no se ha denunciado el robo de ningún otro objeto que coincida con estos artículos en particular», admitió. «Y los han pulido ustedes también», añadió, mirando a Cathy de reojo, «que encontrar alguna huella dactilar resulta tarea imposible». Perdón, se disculpó la muchacha, rugorizándose ligeramente. «No, señorita, usted no tiene la culpa de nada». «Ojalá mis piezas tuvieran tan buen aspecto». En cualquier caso, debería hablar con la policía de Nottingham, por si acaso ellos tuvieran algo en sus expedientes. De no ser así, enviaré una descripción a todas las comisarías del Reino Unido, por si las moscas. Y les pediré también que investiguen a la señora». «Dawson», dijo Cathy. «Eso, a la señora Dawson». «Podría llevarnos algo de tiempo, claro, pero les avisaré en cuanto nos enteremos de algo». «Mientras tanto, nuestra subasta está programada para dentro de tres semanas, el martes», le recordó Becky al inspector. «Bueno, intentaré darles el visto bueno antes de que llegue ese día», prometió el hombre. «¿Dejamos esa página en el catálogo o deberíamos retirar los artículos?», preguntó Cathy. «Oh, no, no retire usted nada». «Deje el catálogo exactamente igual, por favor». «Quizás alguien reconozca el juego y se ponga en contacto con nosotros». «Alguien lo había reconocido ya», pensó Becky. «Ya que estamos», continuó el inspector. «Se lo agradecería si pudiera enviarme una copia de la fotografía del catálogo además de prestarme uno de los negativos durante un par de días». Esa noche, durante la cena, cuando Charlie se enteró de lo que había pasado con el servicio de plata georgiana, su consejo fue muy sencillo, retirar las piezas de la subasta y concederle a Cathy un ascenso. «La primera sugerencia no es tan fácil como parece», dijo Becky. «Ibamos a enviar el catálogo a los compradores esta misma semana». «¿Y cómo le explicaríamos a la señora Dawson la retirada de esa reliquia de la familia de su anciana madre?» «Diciendo que no pertenecía a su anciana madre, para empezar, y que lo has retirado porque tiene razones fundadas para pensar que se trata de objetos robados». «Si hiciéramos eso y más adelante descubriéramos que la señora Dawson es totalmente inocente de semejante acusación, nos podríamos enfrentar a una denuncia por incumplimiento del contrato». «Si decidiera llevarnos a juicio, tendríamos todas las de perder». «Si la tal señora Dawson es, totalmente inocente, como sugieres, ¿a qué viene ese interés de la señora Trenham por su juego de té?» «Porque algo me dice que ya tiene uno». Becky se rió. «Eso está claro. Lo sé porque lo he visto con mis propios ojos, aunque nunca haya catado la taza prometida». El inspector de Akin's llamó a Becky tres días más tarde para informar de que a la policía de Nottingham no le se hubiera robado nada que encajase con la descripción de ese servicio para el té. También le habían confirmado que era la primera vez que oían hablar de la señora Dawson. Después de eso, había enviado los particulares sobre el caso a todas las comisarías del país. Sin embargo, añadió, «no todas las fuerzas del orden se muestran igual de dispuestas a cooperar con el MED cuando de intercambiar. Información se trata». Mientras Becky colgaba el teléfono, decidió dar luz verde a los catálogos y enviarlos a pesar de los reparos de Charlie. Se publicaron ese mismo día, junto con las invitaciones para la prensa y un puñado de clientes selectos. Un par de periodistas solicitaron sendas entradas para asistir al acto. Becky, inusitadamente suspicaz, decidió comprobar ante sus credenciales. La tranquilizó comprobar que ambos trabajaban para diarios de tirada nacional y ya habían cubierto varias. Subastas de Trumpers en el pasado. Simon Matthews opinaba que la reacción de Becky era exagerada. Mientras que Kathy estaba de acuerdo con Sir Charles en que lo más prudente sería retirar el servicio para el TD. La subasta hasta que de Akins les diera el visto bueno. «Si tuviera que retirar un lote cada vez que ese hombre se interesa por alguno de nuestros artículos», dijo Simon, «podríamos echar el candado e ir pensando en dedicarnos a otra cosa». El lunes antes de que tuviera lugar la subasta, el inspector de Akins llamó para preguntar si podía ver a Becky lo antes posible. Llegó a la galería 30 minutos después, acompañado de nuevo por su sargento. En esta ocasión, lo único que sacó de su maletín fue un ejemplar del Ibnin Express de Aberdeen, con fecha del 15 de octubre de 1949. De Akins solicitó permiso para inspeccionar el juego de té una vez más. Después de que Becky se mostrara conforme, el policía contrastó meticulosamente cada una de las piezas con una fotografía publicada en las páginas interiores del periódico. «Son idénticas, sin lugar a dudas», anunció tras realizar una segunda comparación. Le enseñó la fotografía a Becky. Cathy y Peter Fellows inspeccionaron también los artículos mientras observaban atentamente la ilustración del diario, y tuvieron que coincidir con de Akins en que el parecido era insólito. El Museo de la Plata de Aberdeen denunció el robo de estos artículos hace aproximadamente tres meses, les informó el inspector. La condenada policía local ni siquiera se dignó darnos parte de los hechos. Seguro que pensaron que no era de nuestra incumbencia. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Becky. La policía de Nottingham ya ha visitado a la señora Dawson, donde encontraron varias joyas y más objetos de plata escondidos por toda la casa. «La mujer ha sido trasladada a la comisaría para, como diría la prensa, ayudar a las autoridades en su investigación». Guardó el periódico en su maletín. «Les llamaré más tarde para corroborar mi teoría y me imagino que se le abrirá expediente hoy mismo. Sin embargo, me temo que debo llevarme el juego de té para que Scotland Yard lo procese». «Por supuesto», dijo Becky. «Mi sargento le expedirá un justificante, Lady Trampe. Muchas gracias por su colaboración». El inspector hizo una pausa mientras contemplaba el juego de té con anhelo. El sueldo de un mes, suspiró, robado sin sombra de escrúpulos. Se levantó el sombrero para despedirse y los dos agentes salieron de la galería. «Bueno», dijo Cathy, «¿qué hacemos ahora?». «No podemos hacer gran cosa». Becky exhaló un suspiro. «Seguiremos adelante con la subasta, como si no hubiera pasado nada, y cuando le llegue el turno a este lote anunciaremos que hemos tenido que retirarlo». Pero entonces nuestro hombre misterioso se levantará de un salto y dirá, «¿No se trata de otro ejemplo de anunciar objetos robados y tener que retirarlos en el último momento?». «Más que una casa de subastas», añadió Simon, levantando la voz de indignación, «pareceremos una casa de empeños». «¿Por qué no colgamos tres bolas en la puerta principal y colocamos una reja para que la gente sepa qué clase de clientela esperamos atraer?». Becky no reaccionó. «Ya que todo este asunto te afecta de una forma tan personal, Simon, ¿por qué no intentas darle la vuelta a la tortilla y extraer alguna ventaja de ello?», sugirió Cathy. «¿A qué te refieres?», preguntó Becky mientras Simon y ella se giraban para mirar a la australiana. «Debemos conseguir que la prensa se ponga de nuestra parte, para variar». «No sé muy bien si te entiendo. ¿Podríamos llamar a ese periodista del Telegraph, cómo se llamaba?» «Barker y concederle una exclusiva». «¿Qué conseguiríamos con eso?». «Esta vez tendrá nuestra versión de los hechos». «Seguro que se alegra de ser el único periodista con acceso a información privilegiada, sobre todo después del fiasco del broncino». «¿Crees que le interesará cubrir la historia de un servicio de plata valorado en 70 libras?» «¿Con un museo escocés implicado y una ladrona profesional detenida en Nottingham?» «Claro que le interesará. Sobre todo si no se lo contamos a nadie más». «¿Te gustaría hablar personalmente con el señor Barker?» «¿Catty?» «Preguntó Becky». «Usted déjeme probar». A la mañana siguiente, el Daily Telegraph publicó un artículo en la página 3, pequeño pero prominente, en el que informaba a sus lectores de que Trumpers, la prestigiosa casa de subastas, había avisado a la policía para confirmar el origen de un servicio para el té de plata que resultó haber sido sustraído del Museo de la Plata de Aberdeen. Desde entonces, la policía había procedido a la detención de una mujer presuntamente culpable de haber robado el juego completo. El artículo continuaba diciendo que el inspector de Akin's, de Scotland Yard, había hablado con el Telegraph y citaba sus palabras textuales. «Ojalá todas las galerías y casas de subastas de Londres hicieran gala de la misma escrupulosidad que Trumpers». El público asistió en masa a la venta esa tarde, y pese a haber perdido una de las piezas centrales de la subasta, Trumpers consiguió superar varios de los precios estimados. El hombre de la chaqueta de Tweet y corbata amarilla no hizo acto de presencia. Esa noche, mientras leía el Telegraph en la cama, Charlie preguntó. «¿Entonces, no seguiste mi consejo?» «Sí y no», dijo Becky. «Reconozco que no retiré el juego de té de inmediato, pero Kathy sí que ha recibido su ascenso». Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.